Entonces, hola a todos y todas quienes están conectados por primera vez en un episodio de Aula Abierta que se transmite por video. Luego también quedará en su aplicación de podcast, donde nos escuchan habitualmente. Queremos darle muchas gracias por estar conectados a esta hora. El día de hoy tenemos un episodio especial. Tenemos a grandes invitadas e invitados y vamos a estar hablando de la campaña Salvemos Internet. Que está muy en boga y que aún nos queda tiempo para que todas y todos nosotros podamos salvar el Internet aquí en México. Así que vamos a dar comienzo al episodio del día de hoy, a este episodio especial, con, como es tradición y costumbre en el podcast, con la editorial que abre los episodios. Entonces, hoy en Aula Abierta hablamos sobre la campaña Salvemos Internet. Entonces, en 2003, una joven chilena, Francisca Solar, escribió un fanfiction basado en la saga de Harry Potter. Es decir, hizo su propia versión para continuar la famosa historia de magia. Su versión de la historia, llamada El Ocaso de los Altos Elfos, la publicó el 31 de julio en el sitio fanfiction.net. Donde acumuló más de 2 millones de lecturas. Un completo éxito literario, artístico y de desarrollo para Fran. Lo cual representó el puntapié inicial para su carrera como escritora. A la fecha, Fran tiene publicados varios libros con diversas casas editoriales, entre los que se cuentan varias novelas juveniles, libros infantiles, antologías de ciencia ficción, entre otros. Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿El bonito caso de Fran Solar habría sido posible sin Internet? Lo más probable es que no, ya que Internet funcionó como un espacio libre para el desarrollo de la creatividad artística y también como una vía de difusión abierta en donde cualquier persona pudo acceder a la obra publicada. Estas características de Internet, como un espacio social, son muy difíciles de encontrar en otros entornos. Así, todos juntos. Y ni mencionar las características de la industria de los libros, donde la primera condición para publicar o difundir el fanfiction de Fran habría sido el dinero. Internet es mucho más que un espacio comercial. También se ofrecen aplicaciones, contenidos y servicios sin fines de lucro. Internet es un archivo de la humanidad, una plaza pública, un laboratorio de innovación, un espacio íntimo. Internet es un espacio libre y está en constante cambio. Lamentablemente, así como lo conocemos, el Internet está en peligro. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, ha redactado un proyecto o anteproyecto de lineamientos de gestión de tráfico que atenta contra la neutralidad de la red. Esto significa que la neutralidad de la red es un principio que asegura que Internet sea un espacio libre, diverso, plural. O, por ejemplo, que un escritor incipiente pueda publicar y difundir su creación literaria de manera abierta, sin necesidad de intermediarios. Ante esta afrenta a la libertad realizada por el IFT, una coalición de colectivos, empresas y personas han organizado la maravillosa campaña Salvemos Internet, que tiene por objetivo defender la neutralidad de la red y la Internet como la conocemos hoy en día. De Internet, de la neutralidad de la red, de la campaña Salvemos Internet y mucho más, te lo contamos aquí en Aula Abierta. Así que, esa es la editorial. Bueno, ahí ya en la edición va a venir la música, ¿cierto? Ya quienes conocen el podcast lo saben. Entonces, hola a todas y todos nuestros oyentes y quienes nos están viendo por primera vez en un episodio de Aula Abierta. Estamos justamente en un nuevo episodio de tu podcast, Aula Abierta, donde conversamos de lo digital desde una perspectiva educativa. Lo saluda Sergio Rubio Pizzorno en La Conducción y Rodrigo Valdés en Los Controles, que por primera vez lo pueden mirar. Rodrigo, por favor, si puede saludar. Hola a todos. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Les comentamos a todas y todos que nos están viendo y escuchando que hoy tenemos un episodio especial, dada la contingencia de la pandemia del coronavirus o conocido también como COVID-19. Por primera vez, grabamos un episodio de Aula Abierta de manera completamente remota, y no desde nuestra casa, el Centro de Cultura Digital. Los últimos días, prácticamente toda la población ha presenciado el poder de Internet. La recomendación es quedarnos en nuestros hogares para evitar la propagación del virus y las comunicaciones digitales se han presentado como el conector social en tiempos de pandemia. Nos informamos de los problemas que atraviesa el mundo en estos días, se ha visto una migración masiva de lo virtual o digital en el ámbito de la educación, lo mismo ocurre con los trabajos que se pueden realizar a distancia, también llamados teletrabajos o home office, e incluso se han celebrado cumpleaños, fiestas y bodas a través de Internet. En este episodio especial de Aula Abierta es un ejemplo del poder y la relevancia de Internet. A pesar de la cuarentena, nuestras invitadas, nuestros invitados, Rodrigo y su servidor, el conductor del podcast, y todas y todos ustedes quienes están asistiendo a esta transmisión en vivo del podcast, estamos conectados en tiempo real. Para platicar sobre el riesgo que corre Internet en México y qué cosas podemos hacer para salvarlos. Los humanos somos seres eminentemente sociales, lo hemos visto en este tiempo a pesar de que estamos en nuestros hogares, y la Internet, como una creación humana, también lo es. Así que de eso queremos conversar de este espacio humano que es Internet. Y también un aviso para nuestras y nuestros oyentes habituales. Queremos aprovechar de informarles que, dada la contingencia, el evento de lanzamiento de la segunda temporada de Aula Abierta, que se iba a realizar este viernes, 3 de abril, en el Centro de Cultura Digital, se ha pospuesto hasta nuevo aviso. De todas maneras, nos pueden seguir escuchando desde sus hogares, nos pueden buscar como Aula Abierta en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube, SoundCloud, y en tu aplicación de podcast preferida. Y ya para comenzar, ¿cierto?, y terminar este preámbulo, les quiero contar que estamos con la presencia de varios miembros de la campaña Salvemos Internet, algo así como Nuestros Avengers o Liga de la Justicia Mexicanos. Tenemos el honor de contar con la presencia de Irene Soria, representante líder de Creative Commons México, académica, diseñadora gráfica y activista del movimiento del software y la cultura libre. Ahí sí nos puede saludar, Irene, muchas gracias. Hola, gracias a ti por la invitación. Hola, hola a todas y todos. Hola, Irene, muchas gracias por estar presente. También contamos con la presencia de Carmen Alcázar, presidenta de Wikimedia México desde el 2018 y coordinadora de Editatona, proyecto de reducción de la brecha de género en Wikipedia, fundada en México y replicado en varios países de Iberoamérica. Un saludo, Carmen, muchas gracias por estar acá. Gracias, gracias. También contamos con, bueno, les comento a quienes nos están viendo y escuchando que tanto Irene como Carmen ya habían estado en Aula Abierta, así que las invito y los invito a escuchar el episodio, creo que es el 3 y el 5, para que ahí escuchen también un episodio completamente con ellas. Y tenemos, yo estoy muy contento, muy feliz, porque tenemos tres invitadas e invitado nuevo, y a quienes quería, yo por lo menos quería contactar desde hace mucho tiempo, una de ellas es Alexandra Arguelles, que es licenciada en Comunicación, parte del equipo de Comunicación e Incidencia de la genial ONG Derechos Digitales, donde realizan procesos de vinculación institucional y análisis sobre derechos humanos y tecnología en América Latina. Además, facilita talleres y provee acompañamiento en seguridad digital para periodistas, comunicadoras y activistas en la región. Así que saludamos a Alex, muchas gracias por estar presente, gracias, gracias. También tenemos a Pepe Flores, director desde Puebla, ¿cierto Pepe? Así es, desde Puebla, quien es director de comunicación de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, es profesor universitario, editor y promotor de la cultura libre. Escribe e investiga sobre privacidad, vigilancia, libertad de expresión, copyleft y tecnologías cívicas. Se autodefine según la página de su semblanza de R3D, como un nerd. Saludos Pepe y muchas gracias por estar por primera vez aquí en Aula Abierta. No, gracias, gracias por la invitación. Y para cerrar con broche de oro, tenemos a una local, quien es Ana Medina, ella es traductora y ensayista, es egresada en la carrera de letras francesas de la UNAM y forma parte del equipo editorial del Centro de Cultura Digital. Así que, Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también a ustedes. Un gustazo. Perfecto. Muchas gracias nuevamente a todas y todos por estar presentes en este nuevo episodio de Aula Abierta, donde vamos a hablar acerca de esta campaña, como ya les decíamos, Salvemos Internet. Algo que está muy, que es muy interesante y que todavía tenemos más o menos como un mes, un poquito más de un mes, para que cada una de las personas podamos colaborar y apoyar esta campaña y así salvar Internet. Pero antes me gustaría abrir esta conversación con todas y todos ustedes, preguntándoles un poquito más acerca de ustedes y que nos pudieran contar cómo llegaron ustedes a interesarse por los temas digitales y particularmente por Internet. Y de qué forma están viviendo esa militancia digital actualmente, dado que cada una de ustedes está representando, ¿cierto?, o forma parte de distintos colectivos. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Comenzamos con las ya conocidas por el podcast. Irene y Carmen, ¿les parece? Perfecto. Entonces, Irene. Bueno, pues igual me parece que está muy chida la pregunta porque siempre conectarnos como con nuestras experiencias o conectarnos con nuestras historias de vida justo ayudan a no solo a problematizar temas como la neutralidad en la red, sino también ayudan a pues a sensibilizar a la gente que de pronto no siempre ve a Internet como lo ven otras personas que estamos un poco en la militancia. En realidad, a mí siempre me gusta comenzar y tratar de ser muy breve, comenzar diciendo que para mí Internet fue el espacio de juegos que me ayudó a construir gran parte de mi personalidad y de mi manera de interactuar con el mundo, ¿no? O sea, yo entré a Internet no tan pequeña, pero tampoco tan grande. Yo estaba adolescente cuando en la preparatoria, por lo menos no empiecen a hacer las cuentas de edades ni nada, pero prácticamente entré en mi adolescencia, ¿no? O sea, entré a los 15, 16 años, que fue justamente el shock, ¿no? O sea, el shock bastante positivo, pues, de lo que implicaba saberte conectada o saberte cercana a personas que ni siquiera con semillas que estaban cerca de ti, o sea, que estaban lejos. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que entré a Internet no me daba cuenta, estaba chateando con alguien en algún curso que seguramente tomé en la preparatoria y me acuerdo que estaba chateando con alguien y ese alguien nos preguntábamos ¿en dónde estás? ¿no? La gran pregunta muy bien ¿y dónde estás? Y nos decíamos ¿dónde estábamos? En nuestras calles, ¿no? Y ninguno de las dos personas sabíamos en dónde estábamos, pues, porque estábamos en otro país, ¿no? O sea, esa persona estaba chateando, me acuerdo, estaba en Barcelona y yo estaba en México, ¿no? Pero los dos, las dos estábamos hablando de nuestras calles colindantes. Entonces, ese primer shock, o sea, ese primer momento en el que empiezo a cachar que Internet es estoy conectada con una persona en otro país en tiempo real, me acuerdo que me cambió la vida. Y a partir de ahí empecé a entrar a Internet muchísimo, tuve el privilegio de tener una computadora armada en casa y bueno, para no hacer el tema tan largo, me parece que ese hecho, el haber crecido con Internet o haber encontrado gran parte de mis inquietudes, de mis deseos, de todas las cosas que me interesaban en Internet, me pareció una cosa fascinante y dije, ¿qué es esto? Este es un lugar mágico, ¿no? Y me acuerdo que yo quería imprimir, ¿no? Así las, las, este, como que las páginas, esa sensación de, ¿qué es esto? Quiero tenerlo en mis manos, las páginas de vampiros y de, ya he cambiado a mis gustos, pues, pero, o sea, un poco como para conectarme con, con ese, con esa Irene que, que como muchos otros jóvenes y adultos también, pues, este, niños y niñas, pues, entran a un espacio que yo digo, no lo digo yo nada más, sino muchas colegas, un espacio que se construye, ¿no? De ahí que gran parte de, de mi activismo, de mi vida, haya estado en defender, pues, eso que a mí me marcó tanto, ¿no? Ya cuando fui creciendo y fui entendiendo que este campo de flores, este campo abierto, poco a poco se fue privatizando como ha pasado en todos los espacios, en otros espacios físicos, pues, ahí es donde empecé a sentir, este, pues, la necesidad de, de entrarle al activismo en los temas digitales, ¿no? Entonces, creo que eso sería como mi, mi, mi punto, lo que me gustaría compartir, que la razón creo hoy que, que me lleva a, a, a ser parte, por supuesto, de esta campaña y luego de Query Commons, que si habría tiempo platicaré, es justo la necesidad de defender ese espacio que para mí ha significado tanto y que ha significado tanto para otras personas, ¿no? Y ver a internet más allá de solo una herramienta, sino verlo como un espacio que construimos diariamente, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos mi, mi experiencia. Muchas gracias Irene por, por tu historia. Carmen. Sí, pues, un poco similar. Somos un poco de la edad. Yo soy más grande que Irene, pero, pero igual me llegó así en, en la secundaria y para mí representó internet hablar con, con mi familia, en Tabasco, con mis primas. Esa, esa cosa tan mágica, ¿no? de ver fotos. Así que se tomaban ellas en el, bueno, no en el momento porque todavía tenían que imprimirlas, todavía no había cámaras digitales o no tenían, pero, pero mi llegada al activismo digital creo que fue como, como una materia seriada. Este, como que he participado en distintos activismos en el este de mi vida. Creo que uno que me formó muchísimo fue la huelga en la UNAM en el 99-2000. De ahí trabajé en comunidades zapatistas y también fue como ese rollo de, de visualizar internet como, pues, una plataforma de comunicación. O sea, para mí LZ lo hizo, LZLN muy bien. O sea, en el, en el, en el inicio, los comunicados, el pensar al, al ejército zapatista como un movimiento global o, o, interespacial, ¿no? Entonces, para mí fue como, como, aparte de, de platicar con la familia, de aprender cosas, de ver fotos, de, de saber la letra de canciones, pues, también está chido como, como un nuevo espacio para difundir y divulgar. y, pues, de ahí me fui, así como, como hilo de media y llegué a Wikipedia y entonces, eh, se transformó mi activismo offline o de la vida real como yo antes lo pensaba en un activismo frente a un monitor, ¿no? y, y bueno, pues ya, de la campaña hablaremos más adelante, pero, pero justo engloba muchísimas de las cosas que me preocupan para mantener un internet de, de todas porque, pues, internet es eso, ¿no? Lo que construimos las personas que lo usamos. Muchas gracias, Carmen, por compartir tu historia con nosotros. ¿a quién le gustaría continuar? ¿Alex? Me voy a desmutear, pero bueno, mmm, ok. A mí, yo creo que la primera historia como, súper fuerte que tengo con internet en la vida es, una vez estaba en primaria y nos dejaron esa tarea que era investigar la historia de la cartografía, ¿no? Y como investigar dónde había salido el primer mapa en la historia de la humanidad. Y me acuerdo que en esa época, pues, noventas, todo mundo usaba Encarta y, por alguna extraña razón, yo no encontraba el disco de la Encarta o algo pasó y, pues, ya me metí a internet y busqué cualquier página así como mapas, ¿no? Y había un montón de sitios que eran todavía como estos sitios noventeros muy como hechos de una forma muy como experimental y de repente dije como, claro, ya está, este sitio tiene un montón de información que claramente no voy a leer porque tengo nueve años y lo voy a bajar. Entonces, agarré un montón de estos discos de tres y media, disquets, y yo así solo metía disquets y metía disquets y metía disquets y dije como, listo, esta es la tarea. Entonces, al día siguiente llego muy feliz a la escuela, le llevo la cajita de disquets a la maestra y a la maestra así como, ¿qué es esto? Y yo así como, ah, es una página de internet que tiene la historia de los mapas. Y era como, no, Alex, eso no era la tarea de que me hablas, o sea, cuéntame qué es lo que aprendiste, ¿no? Entonces, para mí fue como bien raro darme cuenta que la información era como, claro, un cacho de información que tú tienes, pero también la información que otras personas te comparten y cómo hay diferentes formatos a través de los cuales las personas pueden o no leer la información. Y en este caso, pues, a través de esos disquets, muy bonitos mis disquets, pero yo no podía compartir esa información con mis compañeras, ¿no?, de la escuela. Entonces, pues sí, como que para mí a partir de ahí fue como ya noñar intensamente qué era la comunicación, como qué pasaba con estos, ajá, estas formas en las que transportamos la información y cómo eventualmente vamos creando cultura, ¿no? Y un poco, pues esto es también lo que vamos construyendo con internet, o sea, no es como tanto la capacidad que tenga una empresa o una industria de hacer como ciertas plataformas, sino la capacidad que tenemos como personas de crear estas redes que van migrando a través de diferentes tecnologías. Y bueno, ahí le dejo porque si no voy a empezar a seguir noñando, perdón, por esta clavadez. No, muy bien, muchas gracias, muy interesante, ¿no? Es una historia para contar, que descargaste un sitio web de cartografía en un paquete, un bonche de disquieta, o sea, muy bien. Oye, ¿y cómo llegaste a derechos digitales? Ah, bueno, ok, entonces, pues ya, más o menos por ahí de 2012, 2013, pues yo originalmente no estaba estudiando comunicación, yo estudiaba cine, entonces yo quería hacer documentales, dedicarme a cosas que no tenían que ver con lo que hago hoy en día. Pero, pues como ustedes sabrán, por esas fechas hubo todo este movimiento en el cual estudiantes de diferentes universidades, sobre todo, empezaron a denunciar que había como esta colusión de los medios por compartir, pues, disinformación al final del día y privilegiar como a ciertas esferas de poder. Entonces, yo empecé a involucrarme con estos movimientos, también yo entro a la Universidad Iberoamericana, que fue como básicamente la cuna del 131 slash 132 y, pues, empiezo a ver como toda esta importancia por utilizar las plataformas digitales como plataformas para hacer medios independientes. Entonces, a partir de hacer búsquedas de qué estaba pasando en otros países y también recordemos que en esa época hubo como más o menos 2013-2014 una discusión muy similar a la que tenemos ahora sobre la mentalidad de la red. Entonces, yo buscando información sobre qué pasaba en otros países de América Latina di con derechos digitales y desde ahí me convertí como una super fan de lo que hacían a nivel regional y demás y eventualmente siguiendo en este camino del neodigital pues terminé trabajando para ese gran equipo. Aquí le mando saludos si es que nos están viendo desde Chile. Y eso, pues sí, esa es la historia de cómo llega a derechos digitales. Muchas gracias, Alex. Sí, yo creo que acá todos cuando tú dijiste ese gran equipo de derechos digitales todos asentimos porque sí, creo que son como una especie de madres o padres para todos estos movimientos que se enmarcan en el activismo digital que así como todas y todos los que están presentes en el día de hoy. Muchas gracias por tu historia, Alex. Arriba está Pepe. ¿Qué tal? Continuamos contigo. La mía va a ser como un crossover porque en realidad tengo que ver con las tres organizaciones que están aquí representadas. Entonces, incluida derechos digitales teniendo una etapa con algo con derechos digitales. Yo, en realidad, siempre fui muy apasionado del tema de internet. Un amigo, cuando teníamos como unos 15, 16 años, emprendía haciendo páginas y pequeños medios. Entonces, desde ahí me metí y entré a estudiar comunicación en la Universidad de las Américas Puebla. Y en mi primer año, una de las cosas o uno de los proyectos que yo tomé junto con otros, con otras personas bien interesantes que ahorita están haciendo cosas muy padres en medios. No son ni a Corona en el país, ni el Franco hace un BBC. Coincidimos e hicimos una radio por internet. Era una radio online en la Outlab que todavía sigue viva, va a cumplir 15 años, lo cual me llena mucho orgullo. Pero al primer año nos cerraron, o no nos cerraron, nos restringieron la transmisión. Estaba muy padre porque nosotros emitíamos en vivo a todo el mundo, teníamos gente que nos escuchaba de muchos lados y de pronto al año nos dicen, ¿saben qué? Por un tema de derecho de autor ustedes ya no pueden emitir a todo el mundo. Y no estaba regulado, todo eso era Prado en ese momento, no había forma, o sea, nadie se le había ocurrido cómo íbamos a, o estábamos debatiendo la legislación de derecho de autor y de transmisión y las presuntas violaciones de copyright a través de una radio experimental y una radio estudiantil. Y eso me hizo a mí tomar como oyente una clase de derecho de autor en la universidad, con tal de encontrar la forma de generar un acta constitutiva en la que de alguna forma mostrábamos que éramos una radio experimental, una radio estudiantil, que estábamos dentro de las limitaciones del copyright y ese fue uno de mis primeros acercamientos, digamos, con los temas de derechos digitales, que fue justamente el copyright. De ahí me interesó mucho el tema social de la tecnología, hice mi tesis de hecho en videojuegos, tengo una tesis en filosofía de la tecnología, y salí y me integré a un blog que en ese momento era sumamente leído que se llamaba Al 1040, pero en 10 hipertextual. Entonces llegué a ser de los editores durante varios años de hipertextual de Al 1040 en México también, un sitio llamado Vivir México, en temas que tenían que ver mucho con actualidad y siempre me gustó y me interesó ahí más el tema de la tecnología como algo social, más como algo de consumo. En ese entonces se discutía ACTA y se discutía el TPP, entonces eran como los temas que yo cubría y a la par conocí a dos grandes editores que me formaron mucho, una Geraldine Juárez que colaboraba con la Cora de Turdunet que ella estaba mucho como en la escena hacker y el otro es Alan Lazalde, que Alan Lazalde en ese entonces era integrante de la mesa directiva de Wikimedia México por ahí del 2012 de la primera mesa. Entonces Alan Lazalde me presentó algo llamado Los Editatones, un editatón que hicieron en Bellas Artes que ha de ser de los primeros por ahí de 2012 el primero y me quedé enamorado de eso, fui a la Ciudad de México a conocer a Iván y a Carmen en octubre del, bueno a Iván primero en octubre del 2012 y hicimos, empezamos a hacer editatones en Puebla en 2013, conocí a dos de mis mejores amigos Carmen e Iván justamente y desde ahí estoy involucrado en Wikimedia México, me propusieron para la mesa directiva y al igual que Carmen no la he abandonado el maximato de Wikimedia México y seguí haciendo, seguí trabajando mucho ahí en el área de la cultura libre y el conocimiento libre, es algo que siempre me apasionó mucho y al mismo tiempo desarrollé mi carrera en medios digitales después de Hipertextual de estar unos tres años más o menos, fui a una que quizás tú reconozcas a serio que se llama Beta Z que era chilena justamente también con alcance en América Latina, ahí fui director editorial en general en México, en un sitio que también sigue siendo muy leído, Firewire.com y ahí seguí escribiendo mucho de estos temas y me vinculé a una comunidad que a mí me parece que es grandiosa que es la comunidad de datos abiertos en México. que ahí conocí a gente en Codeando México, conocí a Juan Manuel Casanaro justamente de Socialty, entonces como que todas las cosas se iban uniendo mientras yo era más como esta parte de portavoz, me gustaba mucho como llevar esos temas un poco, si no al mainstream al menos dentro del tema de los blogs especializados en tecnología, pero me parece que sigue habiendo todavía una falta de cobertura y de entendimiento en algunos temas, aunque se han superado brechas todavía hay algo que resarcir por ahí y llegó un momento en que ya me cansé solo de estar contando las historias y como que me gustaba más o quería hacer algo más y fue cuando me fui involucrando en el activismo, postulé para un proyecto que llevaba derechos digitales en Chile junto con ADC, Carisma de Colombia y la Fundación Getulio Vargas en Brasil que se llamaba el Digital Rights Latin American the Caribbean que era un boletín ahí conocí a Paz Peña a Claudio Ruiz gente también de la que aprendí muchísimo de derechos digitales y ya una cosa llevó a la otra después de que hice un reportaje sobre el mal llamado derecho al olvido en México recibí una llamada de Luis Fernando García y de Carlos Brito y dijeron estamos iniciando esta cosa que se llama R3D tenemos menos de un año queremos que te vengas para acá y yo simplemente renuncié a mi otro trabajo y no fui y eso ya hace cinco años eso fue en 2015 en 2015 y de ahí ya he llevado esta pues no así llamarle trayectoria pero sí este seguimiento a los temas hacia el final pues también del lado de R3D pero también de todas estas personas maravillosas que he ido conociendo al lado del camino yo también soy integrante del capítulo Creative Commons que dirige Irene muy atinadamente y bueno pues seguimos como en esto y si sale otra cosa seguramente en otra cosa saltaré cuando surja sí muy vario pinta tu historia Pepe está muy colorida y diversa y está bonita muchas gracias por compartirla y cerramos entonces con broche de oro con Ana a ver si nos comparte su historia digital hola pues yo me empecé a tuve internet como desde la primaria y tengo una anécdota que me recordó un poco lo que lo que compartía Alex este yo no tenía carta entonces era o sea como que más bien mi fuente para hacer las tareas eran las enciclopedias del libro todavía y en una ocasión nos dejaron una tarea de investigar cierto tipo de armamento que se había utilizado en la segunda guerra mundial y en realidad no había nada digamos en la superficie de internet entonces estuve busqué y busqué y busqué o sea como pasando páginas y páginas y páginas de este pues de como las listas de resultados y llegué a una página de Estados Unidos para cabe mencionar que el internet que nosotros teníamos en casa era a través del servidor de la empresa para la que mi papá trabajaba en ese momento que era una farmacéutica entonces teníamos también como o sea no era una conexión local y este llegué a una página de venta de armas en Estados Unidos y yo tenía muchísimo miedo de estar ahí haciendo la tarea ¿no? entonces este pues ya o sea como que recopilé los tipos de armas era una página muy completa ¿no? tenía como este filtros para buscar por por marcas por año de fabricación o sea cosas muy este especializadas y a mí realmente me impactó el poder tener acceso a esa clase de cosas ¿no? y que además era una página de venta de armas y pues finalmente fui la única que hizo la tarea pero en realidad yo nunca dije que la había hecho porque yo tenía mucho miedo ¿no? pensaba que algo me iba a pasar por estar viendo páginas en donde se vendían armas y bueno o sea eso como una anécdota de algo que me no sé como de la de la relevancia que que puede tener la existencia de internet con el con todas las posibilidades de acceso a contenidos o información que que te abre y mi llegada digamos a los temas digitales como más este más actuales son fueron a través de la literatura electrónica también formo parte de un colectivo que se llama laboratorio de literaturas extendidas y que en 2015 tuvieron un bueno tuvimos un festival con una serie de actividades que se llamaron plataformas de la imaginación y que estuvieron justo destinados a difundir la literatura electrónica en México entonces pues ahora que estoy como parte del equipo editorial en el centro de cultura digital es un proyecto muy cercano al laboratorio en el que si bien inicia con esta inquietud o el interés para difundir lo que se hace en términos de literatura digital o electrónica siempre también me interesan como los cruces entre las disciplinas y justo una uno de los cruces que permiten áreas o campos como los de la literatura electrónica son el de la ciencia y el arte por ejemplo que así se le llama y actualmente pues bueno yo no tengo ninguna actividad como activista pero si mi actividad como editora en el centro de cultura digital pues tiene la intención de impulsar o dar fuerza a personas como las que tenemos también en esta conversación para difundir y divulgar este tipo de reflexiones que son necesarias a partir de la existencia del internet en nuestras vidas y de otras tecnologías no sé cómo impacta tanto nuestras relaciones como las posibilidades artísticas que surgen a partir de la existencia de estos medios muchas muchas gracias sana y bueno hemos escuchado historias bastante diversas desde descargar una página web en un paquete de disquet o las historias de conocer gente de otros países y que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estaban en otros países y así desde el arte la academia y el activismo y todas estas historias tienen un denominador común y es que lograron realizarse gracias a la existencia de internet entonces usualmente comenzamos siempre la conversación con las invitadas y los invitados aquí en aula abierta pidiéndole que nos cuenten un poco de ellos y de ellas y en este caso la pregunta tenía ese sentido que nos contaran su experiencia cierto de cómo habían llegado a este mundo digital y de adultos que es parte de su trabajo de su activismo de las cosas artísticas que realizan y algo que me gustó mucho y yo esperaba tenía mi esperanza que se saliera es que la palabra dinero no apareciera por ningún momento y acá quiero mencionarla introducirla porque para hacer un contraste y un contraste súper 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 marcado entre lo que significa internet como un espacio social como un espacio de creatividad como un espacio de difusión de conocer a otras personas un espacio en definitiva social y que también tiene su dimensión comercial eso es innegable la vida real nuestros espacios sociales más tradicionales los físicos la plaza el mercado tienen una dimensión comercial y eso es innegable así se mueve nuestro mundo en la actualidad pero no es el más importante y de ninguna manera es el único y ahí es donde me gustaría poner el acento dado que el proyecto del Instituto Federal de Telecomunicaciones o el anteproyecto del Instituto Federal de Comunicaciones pone el acento ahí en lo comercial como si fuera lo único importante de internet y en general de nuestras vidas entonces me gustaría partir preguntándoles y pidiéndoles si no sé si Pepe o Alex nos pudiesen comentar de qué se trata el proyecto y cuál es el problema ahora me gustaría que fuese un poco breve cierto quizá le estoy pidiendo mucho pero entender el problema para que luego podamos ir viendo qué es internet bueno ya hemos visto ejemplos de qué representa como espacio social pero cómo funciona que internet sos cables incluso cables que van de continente a continente donde se transportan datos y esos datos no se discriminan entonces me gustaría preguntarles o que nos pudieran ayudar de qué se trata este anteproyecto del IFT y cuál es el riesgo en que pone al internet entonces Pepe Alex quien quiera entonces haciendo un poco el recuento histórico de dónde salió este anteproyecto en teoría en 2014 con esta reforma a la ley federal de telecomunicaciones y la biodifusión al IFT se le encargó que sacara una serie de alineamientos para los operadores de tráfico sobre la gestión de tráfico de internet y desde entonces el IFT tenía que haber lanzado esta propuesta que realmente no lanzó hasta ahora pero bueno entonces quedémonos en esta idea los alineamientos tienen que ser sobre la gestión del tráfico de repente en este anteproyecto que sacan empiezan a proponer una serie de otras cuestiones que rebasan por mucho el tema medular que era la gestión de tráfico y empiezan a como querer meter cuestiones que tienen que ver con que se le dé preferencia a cierto tipo de contenido sobre otros bueno ciertos paquetes datos sobre otros o que incluso se pueda hacer inspección de las comunicaciones o los mensajes que pasan en internet a través de estas intervenciones a la privacidad y demás que claramente pues rayan ahí en un terreno medio gris de la ilegalidad entonces este es como un muy breve resumen histórico de donde parte este anteproyecto de alineamientos pero lo que es preocupante o uno de los temas que nosotros suscratamos mucho es que hay cuatro puntos en específico que son preocupantes para pues el ecosistema de internet ¿no? por un lado esta propuesta del IFT amenaza a lo que debería suceder cuando está de expresión porque permitiría que ciertas autoridades pudieran censurar contenidos ¿no? también en esta cuestión que privilegia a ciertas empresas se podría dar la priorización pagada o lo que mencionaba hace rato que ciertas cosas ciertos contenidos pudieran tener privilegios sobre otros dependiendo por ejemplo si una empresa tiene un convenio con una productora de contenidos digitales que esa productora de contenidos digitales pudiera tener un tráfico preferencial en consideración bueno en comparación con otra plataforma que no fuera un socio comercial de esta probada de servicios de internet y bueno también está esta cuestión de invasión a la privacidad que incluso de una forma muy explícita este anteproyecto menciona que en casos excepcionales se podría como bueno no más bien que en ciertos casos para gestionar el tráfico se podría permitir que para que se discriminaran las aplicaciones investigaran o más bien intervinieran lo que tú estás revisando en internet para que ciertas cosas tuvieran un mejor como flujo que otras y pues bueno además de todo esto dentro de los lineamientos no hay claridad respecto a cuáles son las medidas para que se fiscalicen ciertas acciones que los proveedores de contenido o en este caso no tanto proveedores de contenido los proveedores de servicio de internet van a estar como ejerciendo a través de lo que les permitiría por ejemplo en esta cuestión de priorización de tráfico no queda claro cuáles son como los elementos que van a permitir que hagan esta mediación extraña y no sé si Pepe quisiera aclarar más pues sí básicamente retomo lo que lo que dijo muy bien Alex hay una obligación por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones establecida en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la reforma de emitir estas reglas del juego para explicarlo de una manera sencilla es qué es lo que pueden y no pueden hacer las empresas proveedoras de servicios de internet respecto de cómo nos proporcionan a nosotros y a nosotras como personas usuarios el servicio ¿por qué llega y es muy importante ¿por qué llega a presentarse este anteproyecto hasta diciembre del 2019? bueno porque hay cinco años prácticamente de omisión de esta tarea el proceso por el cual se somete una consulta pública es porque una vez que se redacta el anteproyecto que es lo que estamos ahorita analizando tiene un periodo en el cual se tiene que someter a la opinión de todas las personas de ahí es donde nace Salvemos Internet que normalmente las consultas públicas de este tipo que hace el IFT pues sí existen digamos en la letra pero la difusión no es no es amplia y en este caso consideramos que sí debe haber una difusión amplia porque nos afecta a todas y a todos no solo las personas que estamos conectadas a Internet también podría potencialmente afectar las personas que no se encuentran conectadas haciendo más difícil el acceso entonces se concedió al principio un periodo que iba del 19 de diciembre a el 6 de marzo después de que empieza a haber una gran respuesta por parte de la gente dice el IFT saben que voy a poner una prórroga porque considero que esto necesita más tiempo no sabemos por qué pero necesita más tiempo y deciden prorrogar hacia abril darle en vez de 45 a 60 días hábiles después viene la situación justamente ahora de la contingencia con el COVID con lo cual se emite un documento en el cual se establece una suspensión de plazos que lo único que quiere decir es que si tú mandas ahorita tu comentario se queda digamos como en suspenso como si le hubieras mandado un domingo es un domingo largotote una vez que se reanude el plazo ya les llegarán todos de golpe bueno ya los los subirán a la página que es lo que están haciendo ahorita en el IFT pero bueno ese plazo en teoría termina el 5 de mayo y digo en teoría porque la suspensión del plazo estaba dada hasta el 19 de abril con las condiciones previas a la emisión de la emergencia sanitaria en México ahora que se suspenden las actividades hasta el 30 de abril bueno esperaría que también haya una se empuje un poco un poco más quiero quiero cerrar esta intervención diciendo llevamos 120 mil comentarios ahora lo cual ha sido una respuesta sumamente buena por parte de la gente esperaríamos que fueran todavía muchos más porque somos aproximadamente 70 millones de personas internautas y si bien es una campaña muy larga mucho más larga de lo que nosotros previmos originalmente de un mes quizás se vaya hasta dos tres meses el día de hoy la contingencia nos muestra la importancia y la relevancia que tiene mantener el internet abierto como dices nuestras relaciones sociales afectivas laborales educativas están pasando ahorita por un momento en el que no podríamos darnos el lujo de que todas estas condiciones que bien enumeraba Alex nuestra privacidad el tema de la priorización pagada que tal que ahorita nuestras videollamadas porque pasan por un protocolo de voz sobre IP estuvieran estranguladas porque hay alguien que le está afectando a su negocio de llamadas de voz no podríamos darnos ese lujo ahorita sería un escenario dantesco y creo que ahorita nos está mostrando lo importante que es que estas reglas de gestión de tráfico cumplan con la neutralidad de la red que no es más que el trato equitativo el trato igualitario a todos los paquetes de internet sin importar si son una película si son una videollamada como esta si son algo de trabajo o son algo de ocio no importa todos tienen que viajar de la misma forma entonces quédense en casa pero quédense en casa mandando mensajes al IFT así es muchas gracias Alex y a Pepe y para poner un ejemplo bien concreto y retomando lo que decía Pepe a todas y todos los que están conectados hasta ahora en esta transmisión que estamos haciendo en YouTube imagínense que se aprueba el anteproyecto del IFT dadas las condiciones de censura que se pueden aplicar entonces imagínense que cuando decimos empresas proveedoras de internet que son las que tendrían el control de internet en México y yo me pusiera a mencionar cierto un caso hipotético cuál es el nombre de esas empresas como no sé Telmex Claro Movistar Tigo Telcel a lo largo de toda Latinoamérica entonces supongamos que el señor Telmex el señor Movistar el señor Telcel se enojan conmigo y dicen oye no pues este tipo además ni siquiera es mexicano y anda haciendo comentarios que no nos favorecen y además enlodan o ellos mismos enlodan su nombre al hacer esto entonces podrían licillanamente censurar esta videollamada podrían censurar o empezar a bajarle la calidad para que no sea tan visible podrían empezar a bajarle la calidad a la transferencia de la videollamada entonces nuestras voces se podrían empezar a escuchar robótica se transformarían en voces ilegibles como dijo hay un estudiante por ahí que leía en Twitter se empezaría a pixelear nuestras voces entonces y lo podrían hacer con el amparo de la ley entonces no es algo tan descabellado de pensar oye si nos afectaría a todos como dice Pepe y como decíamos en la editorial esto nos está afectando y se está viendo claramente dada la contingencia del coronavirus estamos haciendo esta llamada a propósito que tenemos la posibilidad y también el mandato de resguardarnos en nuestra casa durante la cuarentena bueno hemos vivido estos días nuestras relaciones laborales lo educativo lo afectivo lo familiar las comunicaciones lo informativo la salud descubría todo a través de internet entonces se aprueba este anteproyecto podría pasar que no sé un caso súper personal yo no tengo señal de televisión en mi casa porque no llega le he puesto miles de antenas y no puedo ver los canales de televisión abiertas entonces no puedo ver la conferencia no sé de las 7 de la mañana o de las 7 de la tarde por televisión ¿por dónde las veo? por Twitter porque ahí sí uso esa red social y por ahí me entero ¿qué pasa si Twitter me empiezan el plan que yo pago no viene incluido Twitter? que eso lo podrían hacer dado este anteproyecto por ejemplo yo no uso ni Instagram ni Facebook uso Twitter me gusta esa red social pero supongamos que el plan básico que yo tendría que comprar ahora de internet me dice tienes Facebook e Instagram pero yo no los quiero usar quiero usar Twitter me dicen no, es que para acceder a Twitter necesitas pagar un plan premium y yo ¿pero por qué? si es una red social igual que las otras sí, pero bueno y eso lo decidiría arbitrariamente como repito Telmex Claro Movistar Tigo Telcel y todas sus otras y sus otros amigos entonces esto es algo bastante grave yo creo que hay que poner también el acento es una situación gravísima y que les toca o les afecta a todos los internautas que son 70 millones de personas como dice Pepe pero también a las personas que les afectaría de manera indirecta hay trabajos hay comercio hay relaciones familiares que también se verían afectados incluso de las personas que no usan internet ¿ok? entonces bueno también me gustaría y acá aprovechar de preguntarle a Irene y a Carmen ¿cómo es esto de internet? ¿qué es internet? esta materialidad de internet y acá me gustaba mucho no sé si Ana alcanzó a ver esta exposición en el Centro de Cultura Digital donde mostraban justamente la materialidad de internet bueno no sé si nos podrías contar un poquito de eso si te acuerdas Ana cuando había un cable o mostraban cómo era la de Big Bang Data sí creo que sí esa era ¿no? bueno yo me acuerdo que había una exposición y mostraban cómo eran los cables de internet primero decían bueno internet son cables en su gran mayoría ¿cierto? más que wifi más que señales satelitales son cables y cables que van de continentes a continentes por el fondo del océano así se transporta internet mayoritariamente entonces todos los datos que nosotros enviamos se fragmentan se dividen y se envían por ahí entonces entiendo bien Irene Carmen no sé si quieren complementar a Irene por favor adelante si se puede me gustaría pedir la palabra que además a mí me encanta explicar bueno no porque yo explicar suena ahí muy muy mala palabra pero a mí ¿será que vengo con el beat de las clases en línea? para hacerlo más interactivo de hecho unos bonitos esquemas que nos pueden ayudar a entender rápidamente y en tres minutos cómo funciona internet en realidad las comunicaciones que sabíamos también Rodrigo no sé si puedes poner en pantalla completa a Irene porfa ya que nos va a estar mostrando sus diagramitas así ya que va a ñoñar con sus bravos a mano pues pónganla ya está en en speaker a la otra vista gracias perfecto bueno pues esto seguramente nos enseñaron en la escuela lo trataré de hacer rapidísimo ¿se acuerdan cuando nos decían esto de emisor mensaje y receptor ¿se acuerdan? o sea que era como la forma de comunicación evidentemente esto ya está muy este es muy muy vintage muy old school ¿no? entonces una de las cosas que se buscó hacer en el inicio de internet y cuando este ahí se me acaba de ir mi esquema una de las cosas que suceden cuando se buscan estas posibilidades de nuevas comunicaciones cuando aparecen las computadoras pues justo fue ok ¿cómo le hacemos para comunicar estas computadoras y comunicar estos estos nodos ¿no? entonces por ahí los algunas personas que empezaron a diseñar esta comunicación en red pues literalmente en lugar de que fuera una sola comunicación central que de ahí todos partieran se empezó a hacer una red distribuida ¿no? o sea empezamos a conectar un montón de nodos o un montón de computadoras en este caso para que se comunicaran entre sí de tal suerte que si le caía una bomba así casual hashtag guerra fría ¿no? si caía una bomba en una parte de estos nodos y se quitaba esta comunicación pues la comunicación seguía ¿cierto? o sea la comunicación podía seguirse dando si yo quito este nodo por ejemplo o si lo literalmente los 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 quito pues la comunicación continúa ¿no? esto es gracias a que la información en internet o en esta este cuando se conectaron las primeras en ARPANET se da a través de paquetes entonces cada vez que nosotros mandamos una imagen una foto un video incluso un mensaje o esta misma comunicación que estamos teniendo ahora viaja a través de paquetes entonces literalmente nuestra fotografía hoy si se ve la dibujada sí ajá en lugar de que se mande todo se va dividiendo en paquetitos ¿no? y todos estos paquetitos cada uno de ellos viaja dentro de esta red a grandes rasgos ¿no? entonces viaja un paquetito hacia acá viaja un paquetito hacia acá y viaja un paquetito hacia acá de tal suerte que llegará a nuestra computadora todos los paquetitos juntos cuando ya este a través del protocolo TCP y IP bueno todo esto ¿por qué es importante? porque lo divertido es que por diseño esta red fue pensada para que no para que todos los paquetes fueran tratados igual ¿no? entonces cuando vemos amenazada la neutralidad de la red estamos viendo amenazada que estos paquetes pues no sean tratados igual y entonces cuando alguien cuando este paquete pase por este nodo digan ¡hey! eso es un paquete de video te va a costar más que es un poco lo que estaba explicando Sergio ¿no? si ese paquete lleva la banderita de video entonces va a costar más el pasarlo entonces no puedes pasar porque no tienes ese plan digamos ¿no? como si fueras cuando estuvieras pagando un plan de 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 tele ¿no? de televisión por carro entonces este funcionamiento es súper importante entenderlo porque es la manera en la que nos comunicamos y es el protocolo que ha estado aquí con nosotros pues prácticamente desde los 70 ¿no? entonces hablar de tráfico más bien estamos hablando de paquetes ¿no? o sea de paquetes de información que a su vez tienen banderitas metadatos que te dice a dónde viene de dónde va o sea dónde viene de qué IP viene a dónde va y qué tipo de paquetes ¿no? de tal suerte que nosotros podemos ver obviamente nuestros proveedores de servicio pueden ver qué paquete estamos mandando si estamos subiendo video foto y tal y de ahí todas las problemáticas que ya han explicado tanto Alex y seguramente seguiremos hablando que tienen que ver con privacidad pero también tiene que ver con esto que hablábamos de la discriminación de paquetes de que cuando tu proveedor de servicio que puede ser como esta imagen del cadenero que usó R3D en la campaña en el video maravilloso esta imagen del cadenero es justo el proveedor de internet llámese PLMX etcétera 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 que dice no no voy a dejar pasar este paquete porque el que pase este paquete te va a costar más esto es una problemática muy muy grave porque efectivamente lo estamos viendo con un tema de dinero pero también lo estamos viendo con un tema de interés ¿no? y estamos sí la verdad de alguna u otra manera afectando o contraviniendo pues este primer intento o esta primera propuesta del diseño de internet porque ahora sí que by design ¿no? internet fue pensado para poder compartirlo porque lo que importaba era pues que pudiéramos comunicarnos y que esto llegara a todos lados y que fuera más rápido ¿no? y solo para cerrar cuando Sergio dice que no es nada más el tema económico yo diría que no solamente es eso sino que el inicio tampoco es que fuera pensado así y yo lo remito incluso hasta el origen de la humanidad ¿no? o sea la idea de esta idea que hoy esta idea que hoy tenemos tan metido y que sabemos que así funciona el mundo también cuestionarnos que no siempre fue así ¿no? y que históricamente no siempre ha sido así y ahí le podemos preguntar a nuestros amigos y amigas antropólogas a nuestras científicas sociales ¿no? y nos dirán que en gran medida el origen de la humanidad también se dio a partir de las comparticiones de cosas ¿no? y no es romantizar simplemente es decir a ver el tema económico vino mucho después este incluso lo podemos ver en acciones cotidianas ¿no? o sea incluso lo debemos ver también para empezar a cuestionarnos eso porque sentimos que que no se puede pensar el mundo otra forma ¿no? y ya vamos a tener que ir pensando el mundo de otra forma pero bueno ahí me quedo porque si no voy a querer quemarlo todo y aparte de que estamos aparte de que de que haremos como siempre pues el punto el punto importante interesante de decir que que apelar siempre por esta libertad es importante ya hicimos esta aclaración al inicio de esta charla que justamente estamos en Zoom y eventualmente habremos también que brincar a a a a posibilidades libres ¿no? y no por criticar que lo estemos usando pues pero también para que el público allá en casita ¿no? sepa que que hay posibilidades de utilizar este también herramientas que nos que nos apelen a otro tipo de entendimiento y de entender el mundo ¿no? por ahí estaba haciendo mi crítica Zoom a ver si hay por si no quedó claro sí sobre todo que se filtró que estaban bueno se filtró que ellos estaban pasándole datos a Facebook incluso de gente que no tenía cuentas de Facebook entonces le estaba pasando la información sí y eso a mí me gusta mucho que hayas tocado ese tema Irene porque bueno yo estudié para ser profesor de matemática y computación en la universidad entonces todos mis compañeros y compañeras son súper nerd y yo también ¿cierto? y andábamos ahí con los fierros y con los tarros y todo el mundo quería usar software libre y algunos tuvimos algunos lo hicimos cual kamikazes y yo me acuerdo que le borré el sistema operativo privativo y le puse súper ardua pero luego el aprendizaje que hiciste está está bastante bien y perdura y te funciona más que el otro pero a mí me parece que la recomendación es entender que la vida ¿cierto? que las cosas humanas no son blancas o negras ¿cierto? no que son transiciones bueno Zoom se puso de moda y lo más probable es que vaya a salir económicamente súper beneficiada por esta contingencia por la pandemia no obstante también sería bueno explorar otras opciones y uno de los de los software libres insignes para videollamadas es Jitsi con J ¿cierto? entonces también para que la gente lo vaya explorando en uno de los episodios de Aula Abierta estuvimos a Omar Valencia de la cooperativa tecnológica Tierra Común y él nos recomendaba bueno pueden usar Whatsapp o todo el mundo usa Whatsapp pero también pueden explorar otras opciones no tan libres como Telegram o si libres como Signal por ejemplo entonces mire en general cuando cuando ustedes piensan y a mí me pasó como estudiante universitario cuando uno piensa en un software no sé piensa en un en un software para escribir para hacer presentaciones hojas de cálculo lo que sea y a uno en la universidad o en las instituciones públicas le tienen ahí el Windows ¿cierto? y Microsoft triunfa económicamente pero de una manera obscena yo pensaba bueno ¿y habrá alguna alternativa libre? y la respuesta siempre para mí por lo menos ha sido sí entonces yo también me gustaría compartir eso con todas y todos nuestros oyentes y en este en esta oportunidad quienes nos están viendo si usted piensa en un software piensa en un software que está utilizando para hacer no sé análisis de datos ahora que está en el Big Data y le enseñaron a usar uno privativo y tiene la duda ¿habrá algún software libre que haga esto? lo más probable es que sí la única diferencia es que al principio el desarrollo de los software libre no son tan bonitos ya como los software privativos pero sí son técnicamente mucho más potentes y eso es casi una verdad absoluta bueno Ana quiere hacer una intervención así que por favor Ana adelante con todo gusto pues va por más o menos justo lo que estás diciendo y como extender la pregunta a los invitados según entiendo como que el debate sobre la neutralidad de la red tiene tres escenarios o tres enfoques uno que va como más enfocado hacia el mercado de telecom en donde sí hay como una preocupación más de dinero y también de infraestructura y por otro lado la de los reguladores que justo son como en este caso el IFT que está determinando qué puede y qué no puede hacer este mercado telecom y la tercera arena en donde sucede este debate es justo los usuarios pero muchas veces como que en la gran masa de usuarios es difícil encontrar esta como crítica o el cuestionamiento de ciertas prácticas entonces como que algo también que siento es que muchas de las cosas que estaríamos buscando combatir o evitar que se normalicen con el anteproyecto del IFT ya suceden o sea ya tenemos como priorización de ciertos contenidos o de ciertas aplicaciones entonces cuáles son y esa es la pregunta ¿no? ¿qué estrategias o qué pues sí qué estrategias se pueden poner en marcha entre los este los usuarios para tomar otro tipo de decisiones o no sé decisiones más informadas en cuanto a la elección de nuestros proveedores la elección de software de este también de hardware ¿por qué no? pues esa sería la pregunta para extenderla muchas gracias Ana bueno entonces planteabas esta lucha ¿cierto? como en tres arenas y Pepe nos quiere ayudar ahí hablando acerca de una en específico bueno voy a tomar primero la parte final de la intervención de Ana que creo que la estrategia es reiterar mucho en la educación ¿no? carecemos de una educación sociotécnica en general hay un llamarlo de alguna forma un analfabetismo tecnológico funcional es decir yo uso Word porque mis padres usaron Word porque mis abuelos usaron Word ¿no? no hay un momento reflexivo y esto es una crítica también tangencial pero a los sistemas educativos que prefieren marcas sobre conceptos ¿no? tú vas a una escuela privada y te dicen te vamos a enseñar un iPad no te dicen te van a enseñar a usar una tablet ¿no? y desde ahí empiezas ¿no? desde que tienen marca y tienen sello los paquetes que aprendemos en términos de educación desde ahí aprovechando que es aula abierta que nos enseñen los conceptos de lo abierto de lo colaborativo de lo colectivo pues ahí tenemos un problema en este sentido a través de la campaña de Salvemos Internet hemos tratado de ser sumamente incisivos en ciertos mitos en desmentir ciertas ideas que son mucho más convenientes a la industria que al grueso de las y los usuarios ¿no? una de ellas tiene que ver con la infraestructura justo ahora que estamos en el tema del del COVID-19 han salido algunas noticias que hablan sobre el tema del streaming ¿no? como ahorita estamos consumiendo más streaming y como estamos consumiendo más streaming corremos el riesgo de saturar Internet ¿no? y en esto hay que tener como cuidado ¿no? Internet funciona por varias capas hay una capa infraestructura hay una capa acceso hay una capa aplicaciones y por supuesto que la demanda alta puede generar intermitencias en ciertas capas ¿no? pero justamente a eso va el tema de la de la gestión de tráfico uno de los grandes argumentos que tuvieron en Estados Unidos en la discusión del FCC de la Comisión Federal de Competencia en torno a la neutralidad de la red tenía que ver con que se empezaron a popularizar los servicios de streaming ¿no? se empezó a popularizar el bajar Netflix el usar Netflix el jugar en línea y entonces decían los proveedores de servicios de internet en Estados Unidos bueno estás acaparando mi cable te tengo que cobrar más de ahí viene la idea de la proyección pagada ¿no? de pedirte más dinero a ti como empresa para que en teoría yo tienda más infraestructura y como todas y todos sabemos si algo va a ser una empresa con sus ganancias es reinvertirla ¿no? lo cual no es una absoluta mentira ¿no? lo que hacen es que recompran acciones o especulan pero no se reinvierte ¿no? y también hay un falso argumento de decir que los contenidos de servicios y aplicaciones no están invirtiendo en infraestructura ¿no? también están invirtiendo ¿no? los CDNs por ejemplo también se está invirtiendo en la optimización de la conectividad entonces en realidad es un falso argumento porque si yo permito la priorización pagada lo que estoy incentivando es que haya escasez de infraestructura porque para mí como proveedor de acceso me conviene más que haya pocos caminos para llegar en el diagrama que mostró Irene ¿no? por supuesto porque es una naturaleza descentralizada pero si borro ciertos nodos puedo forzar la conectividad a que pase por ciertos tubos o ciertos canales y eso a mí me conviene si yo estoy haciendo previsión pagada ¿no? porque la diferencia entre la calidad mala y la calidad buena tiene que ser notable algo que no está pasando aquí en México pero que es una buena señal de alerta tiene que ver con algo llamado data caps ¿no? las data caps también se les conoce como políticas de uso responsable un eufemismo que utilizan en Estados Unidos donde tú tienes una tú puedes navegar a la velocidad que contratas vamos a poner 10 megas hasta un volumen de datos ¿no? hasta 5, 10, 15, 20 gigas a partir de los 20 gigas te reduzco la velocidad ya no navegas a 10 megas ya navegas a 5 ya navegas a 2 ¿no? que se parece un poco a lo que de pronto hace el internet móvil con la contingencia del coronavirus lo que ha tenido que ser AT&T y lo que han tenido que hacer estos proveedores es pum deshacerse de esas data caps y nos hemos dado cuenta que la infraestructura aguanta que aguanta la demanda entonces todo el mundo está dando cuenta bueno ¿esto por qué lo hacían? es una cuestión meramente monetaria meramente económica meramente de interés comercial entonces de pronto ¿cómo hacemos nosotros explicando estos temas? hay un tema también bien interesante con redes sociales gratuitas no sé si Alex, Carmen alguien quiera mencionar el tema de las redes sociales gratuitas que son una anomalía y que ocurren porque 5 hay que recordar 2014 y FT tenía que poner estas reglas durante 5 años fue un área gris fue un terreno donde no había ni ley ni sanción ni nada entonces empiezan a surgir estas políticas como las redes sociales gratuitas no sé si alguien quiera abundar en ese ejemplo también pero también es algo que estamos tratando de concientizar y de sensibilizar a la gente el hecho de que esté ahorita eso no quiere decir que esté bien y no quiere decir que sea bueno para ti tampoco Sí, sobre todo porque de manera inmediata uno como consumidor y ahí sí hago mucho la diferencia entre asumirnos como consumidores o usuarios de internet y de los medios digitales como consumidor uno dice no, me van a dar Facebook gratis perfecto o sea, yo compro el paquete más baratito y ya viene Facebook pero ¿qué implicaciones tiene eso? en términos de bueno, existen todo el problema que sabemos con Facebook que vendió bases de datos enormes a Cambridge Analytica y a otras empresas más y que han decidido incluso el curso de elecciones presidenciales en como tres o cuatro continentes entonces sí, me gustaría también saber si Alex, Carmen o Irene quieren pasar con con ese tema Carmen Sí, bueno un par de cosas lo de las redes sociales a las que se refería Pepe que no sé si todas las personas que nos escuchan lo conocen se conoció como cero así como Wikipedia cero por ejemplo que no es una reflexión Wikipedia aunque algunos lo crean es la idea de los proveedores de internet era cada que consultes un artículo de Wikipedia no te va a costar ¿no? después si tú quieres consultar las fuentes que vienen en el artículo ahí sí ¿no? y ese es el atorón lo explicaba muy bien hace algunos días Tumbolian de R3D y decía bueno a lo mejor no te cuesta abrir Twitter ¿no? pero cuando quieres mandar un correo o cuando quieres reenviar el tweet a algún chat que no aparece en estas redes sociales ilimitadas pues ahí es donde te cuesta lo doble o lo triple y entonces si tú haces un cierre al final del mes de lo que te ahorraste con este tipo de paquetes pues resulta que es inexistente ¿no? el mejor ejemplo o bueno más bien no el mejor ejemplo pero el ejemplo que yo conozco de cerca es este Wikipedia Cero que de hecho la fundación Wikimedia que es la propietaria legal de Wikipedia y otros proyectos en el mundo lo rechazó justo por eso porque suena muy bien o sea suena como ah pues es en favor del conocimiento y no o sea recordemos cuando hay la palabra dinero no hay nada de buena onda o sea cuando es este ay te vas a ahorrar dinero y nosotras que somos las empresas estamos pensando en tu bienestar no no es cierto o sea están pensando en qué manera te van a dar la vuelta y te van a engañar diciéndote que es un bien para ti y tu familia a mí como que dejando esto como punto y aparte me gustaría hablar de de dos dos riesgos o dos amenazas que que podrían afectar a Wikipedia directamente o sea yo sé que pues es muy difícil que Wikipedia compita con Netflix ¿no? y creo que para la persona usuaria común el riesgo mayor es lo de la priorización pagada o sea si lo ves como lo que más utilizas día a día pues puede ser como un servicio de streaming pero también es cierto que en México se leen 40 millones de artículos al mes de Wikipedia ¿no? o sea es una realidad que si consumimos Wikipedia y pensándolo como de manera más terrenal en cómo podría afectarlo bueno pues desde Wikimedia México identificamos dos momentos uno es pues la censura que puede existir recordando que esta esto que hace el IFT o que el IFT es resultado o no ha cambiado de gobierno ¿no? o sea esta propuesta esta que hace no va de la mano con el gobierno actual pero como cualquier cambio en la ley afecta a cualquier tipo de gobierno este el que sigue el que siga ¿no? o sea eso quiero hacer como ese paréntesis para para dimensionar cómo nos puede afectar que lo decíamos también por ejemplo con la Guardia Nacional ¿no? o sea cómo nos puede afectar que a lo mejor en este gobierno no pase nada pero en el siguiente sí o en el siguiente sí y dos ejemplos que me gustaría poner en cuanto a censura que parece que no están relacionados con Wikipedia pero que sí lo hemos visto en gobiernos como en Turquía o como en China en donde Wikipedia está bloqueada o estuvo bloqueada o ciertos artículos están bloqueados para que nadie los edite o nada más puedes entrar a leerla pero no puedes editarla y que esto es una decisión que que en este anteproyecto puede decidir una sola persona ¿no? o sea puede decidirlo el gobierno argumentando seguridad nacional sea lo que signifique seguridad nacional o nada más porque lo consideran pertinente o sea eso a mí me da pavor o sea el hecho de que haya un grupo de personas que digan ah no 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 bloqueemos Twitter porque pues están organizando para la primavera árabe bloqueémoslo y se bloquea ¿no? o sea yo tuve la oportunidad de de ir a China hace unos años por un evento de Wikipedia y de verdad que yo no lo creía o sea yo no creía que intentaras abrir Twitter que intentaras abrir Facebook y que no pudieras o sea para mí no tiene mucho tiempo ¿no? o sea tiene algunos años era como de la magia negra o sea de la fea o sea porque no no mi mente no podía concebir que no pudieras abrir cualquier página en internet entonces imaginemos esto en México o sea que de pronto no puedas editar el artículo de no sé de alguna institución gubernamental o que de pronto no puedas editar el artículo de alguna refresquera porque pues hay un interés o sea eso a mí me llena de pavo y la otra pues que tiene que ver también un poco con la priorización pagada pero ya afectando hacia Wikipedia es que Wikipedia es una fuente secundaria de información todo lo que está en ella debe de tener una referencia que le dé verificabilidad y esas referencias son externas a Wikipedia cuando yo hago el artículo de una futbolista o de una científica o de algún proceso nacional o el mismo artículo por ejemplo de la pandemia del coronavirus o del COVID-19 todo todo se se basa en otras fuentes en estas fuentes secundarias y entonces pues ocupas utilizas las mismas fuentes que usas en una investigación documental como pues tesis ya aprobadas algunas revistas de divulgación algunas entrevistas reportajes en medios de comunicación pero no siempre son esos medios de comunicación inmensos ¿no? o sea los grandes no siempre en el caso de México no sé yo pienso en un medio de divulgación nacional milenio reforma la universal la jornada no siempre son esos medios ¿no? o sea puede ser que haya un medio pequeño o un medio independiente que está también haciendo entrevistas que está también haciendo reportajes sobre el COVID y que a la hora de que la priorización pagada ¿no? o sea le dice tú no vas a poder transmitir o tú no vas a salir en estos resultados pues yo no lo voy a poder utilizar como una fuente o bien si ya lo utilicé como una fuente va a ser difícil que se pueda acceder a ella para ampliar el conocimiento que generalmente es lo que pasa cuando una está leyendo un artículo de Wikipedia después te vas a las referencias y empiezas a indagar más sobre sobre el tema entonces no nada más se trata como de la parte de esparcimiento o de diversión se trata también de las herramientas que utilizamos día con día para el trabajo o para la escuela o bueno también Wikipedia se utiliza para el esparcimiento pero como en esto que nos puede afectar directamente como usuarias de esta enciclopedia Oye y para redondear tu comentario Carmen me gustaría hacerte una pregunta muy puntual si se llega a aprobar este anteproyecto del IOCT en México podríamos llegar a tener un internet como el que tú describías que tienen en China que está completamente limitado y restringido pues estaría la camita tendida por así decirlo o sea estarían como los elementos necesarios es muy estoy buscando el punto en el anteproyecto en donde en donde habla justamente de seguridad nacional y que una persona del gobierno pueda decidir y ese es el riesgo o sea que no podamos ni siquiera tener esta libertad de expresión que tanto trabajo sudor y sangre nos ha costado en este país es inaudito o sea y no o sea yo hice como la aclaración al inicio de mi participación porque no tiene que ver con el gobierno actual o con el que siga o sea a mí lo que me preocupa es que queden ahí los elementos que después cuando los unas alguien puede decir bloquea wikipedia como bien me estaba recordando pepe son las fracciones tercera y cuarta del artículo 5 del anteproyecto de delineamientos los que se refieren a este punto a ver nos podemos buscar de inmediato y los leemos entonces ¿qué artículo es Nathan? que estoy viendo el documento acá es el artículo 5 fracción 3 y 4 y bueno tercera y cuarta perfecto entonces el 3 y el 4 dice congestión excepcional o temporal de la red sujeto a que no exista discriminación entre tipos de tráfico similares ese es el 2 el 3 dice situaciones de emergencia o de seguridad nacional previstas en ley el 4 es a petición expresa de autoridad competente pero no dice cuál es esa autoridad competente dice sólo eso a petición expresa de autoridad competente y el 5 a petición expresa del usuario final comunicado por escrito o por cualquier medio electrónico entonces no sé si nos pueden ayudar a entender esas palabras un poco técnicas de lo que dice ahí el que más me preocupó fue esto de a petición expresa de autoridad competente o sea qué es una autoridad competente no mira lo estoy leyendo y no dice cuándo cómo dónde entonces pues o sea justo esa es una de las cosas que nos preocupan porque es en esta vaguedad donde de repente se hacen estos huecos legales que se utilizan para hacer un uso abusivo de las tecnologías en detrimento de los derechos de las personas entonces cuando justamente se habla de una autoridad competente no sabemos qué es una autoridad competente y lo vimos por ejemplo en el caso del gobierno espía que súper bien han cubierto las personas de R3D que tiene que o sea pasa esto que diferentes autoridades se autodenominan autoridades competentes y empiezan a adjudicarse como poderes que no les corresponden y esto es muy preocupante porque bueno ahora si estamos viendo a lo que se refieren con esto de citando el bloqueo degradación restricción discriminación obstrucción interferencia o filtrado es básicamente lo que sería hasta cierto punto una obstrucción de la neutralidad de la red o sea si tú estás degradando el tráfico o estás como dándole preferencia a ciertos paquetes de datos sobre otros estás violando la neutralidad de la red y esto quiere decir que al final del día estás siendo en detrimento de supuestamente este acceso al derecho a la información que debería estar por encima de cualquiera de estas actividades a las que en un caso interés excepcional se le daría a una autoridad competente la autorización para restringir entonces bueno esta vaguedad e incluso que se use este tipo de lenguaje tan alejado de la ciudadanía es complicado porque habla de esta restricción a lo que para nosotros debería ser asequible en el sentido de que son nuestros derechos los que están en juego sin embargo se nos hace un lado de estas conversaciones en las que nosotros debemos poder participar y es por eso que también la campaña Salvemos Internet apela que más personas puedan sumarse a esta bueno este espacio de participación que abrió el IFT y que también es sospechoso hasta cierto punto perdón de mi conspiranoia pero es sospechoso que el IFT no haya realmente hecho más como promoción de esta conversación o sea si se fijan la popularidad de esta como petición de comentarios viene de todo el esfuerzo que hemos realizado desde la campaña sino que el IFT tuvo cinco años para haber promovido que esta conversación fuera mucho más amplia e incluso haber invitado a diferentes actores y actrices de distintos sectores para enriquecer estos lineamientos y es lo que no estamos viendo de hecho pareciera que estos lineamientos están escritos a modo de beneficiar exclusivamente a las empresas y de cierta forma también por ahí tangencialmente darle más control al gobierno sobre lo que pasa en internet y pues bueno algo que yo también perdón quería rescatar como de las conversaciones anteriores antes de que se vaya el hilo porque eso me pasa muy seguido es como esta idea de que al final algo que sucede en las plataformas que elegimos decidir es esta cuestión de la fordance que la gente de diseño web y demás sabrá mucho más que yo explicar pero tiene que ver con toda esta investigación que se hace para que a las personas les parezca fácil usar ciertas plataformas y generalmente plataformas que tienen más dinero un montón de para que a las personas les parezca cómodo pero esto donde que las cosas nos parezcan cómodas también invisibiliza el trabajo que está de por medio en desarrollo de este tipo de tecnologías y si nos vamos un poco más a cuestiones análogas pasa por ejemplo electricidad son los estados que generan la energía que eventualmente lleva electricidad a nuestras casas y entonces es complicado porque al final hacer las cosas de una forma que sea tan sencillo tan ante la mano todo este uso de tecnologías también nos invisibiliza los costos de estas tecnologías y esto si hallamos otro tipo de discusiones también pasa como cuando por ejemplo el 9 de son 40 minutos nada más que te das zoom ¿no? no pero supuestamente alargaron ¿no? aquí me ven yo pensé que había sido mi internet lo sacó todos ¿verdad? sí bueno ya están aplicando el anteproyecto sin nada ajá sí igual en los comentarios alguien puso que a Donnie Fite no le gusta esta plática totalmente oye necesitamos en vivo nada más para que gracias por el recordatorio bueno entonces vamos como regresando hacia tan existencial no sé hasta dónde me escucharon ¿alguien me podría decir hasta dónde se escuchó? podríamos reiniciar la verdad es que haz tu comentario haz tu comentario no creo que después para el podcast se va a editar sí es cierto sí falta Sergio le estoy escribiendo a Sergio y no me contesta no sé si se tardó en regresar porque a mí también me votó de zoom entonces sí yo creo que a todos nos votó ay qué bueno porque yo ya me estaba sintiendo muy culpable así luego luego creemos que es nuestra culpa luego luego así mi conexión yo fallé yo luego luego dije aquí ay están descargando un video regañando perdón perdón este pero sí 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 me a ver bueno igual quieren que le siga para por si se repitió algo que no nos comemos ya está Sergio ok bueno volví las estaba escuchando por la transmisión en vivo así que no me perdí nada no me perdí nada vale entonces de vuelta sí perfecto entonces nada más como para retomar un poco y cerrar era esta idea de que al final hay un costo social en usar todas estas plataformas privativas que se hace invisible con muchos otros costos que tienen que ver con nuestras formas de vida actuales y esto es importante como retomarlo y justo ahora que estamos enfrentando esta crisis con el coronavirus y demás y nos damos cuenta de que las redes se saturan que hay personas que no pueden hacer este trabajo remoto o que no pueden participar en estas escuelas a distancia porque en las regiones donde están no llega el internet o en sus casas no tienen contratados de servicio lo que sea y al final pues creo que es bien interesante también sentarnos a pensar que hay otro tipo de esfuerzos y algo que también en algún punto mencionaba Pepe que tenía que ver con este otro tipo de redes o sea las redes descentralizadas pero también las plataformas que vienen de iniciativas libres que bueno o sea al principio obviamente como también mencionaba Sergio o sea estas apuestas por el software libre o por otro tipo de iniciativas que también están insertas en una apuesta política no van a ser igual de fáciles que plataformas que están diseñadas y están en constante como mejora para ser más rentables porque justamente la apuesta no está en hacer un producto que sea más de libre sino en que las personas puedan apropiarse estas herramientas e irlas mejorando dependiendo de las necesidades de cada comunidad que se apropie de la herramienta y ese es otro tipo de uso de tecnología es cambiar de pensarnos como consumidores pasivos a usuarias activas y siento que justamente en esta transición de pensar incluso de sentir incluso de adopción de tecnología que podríamos hacer está como este nuevo reto que debemos estar persiguiendo y más justo retomando todo el tema de establemos internet o sea para nosotros ya no es un tema de que alguien dicte cómo tiene que ser internet porque nosotros ya no sabemos usuarias y a la par constructoras de internet entonces es por eso que podemos alzar la voz y como comunidad levantarnos y decir como sigo a tu propuesta IFT pero no estamos de acuerdo con esto y ahora escúchanos y ahora por eso en tres meses levantamos 1200 comentarios que no sorpresa yo creo que ninguna de las personas involucradas acá esperábamos que hubiera tanta participación y no solo es que lo esperemos es que hay un registro y a mí en esta conspiranoya parte 2 me da mucha risa pensar que incluso esta onda de que el IFT esté extendiéndolos como periodos también tenga que ver con que ellos no se esperaban que hubiera tanta participación de nuestro lado entonces chance ahorita también están como analizando como y será viable que cambiáramos como no sé el sentido o algo así pero al final del día lo que nosotros vemos es que todo fue súper orgánico y es gente queriéndose sumer a algo lo que creen y a algo que quieren defender que al final del día es internet no solo como algunos legisladores piensan que es que es como un mercado de intercambio para nosotros internet es una plataforma de recreación una plataforma de aprendizaje una plataforma de creación de comunidad incluso entonces no voy a engañarles más eso era todo lo que quería decir muchas gracias Alex oye bueno les planteo lo siguiente uy se quedó un poco congelado y pensé que me iba a sacar de nuevo vale todo bien entonces a continuación me gustaría pedirle a Ana que nos contara un poco de un proyecto en el que ella está participando acerca de un glosario sobre la neutralidad de la red y que nos contara también qué onda con la neutralidad de la red y cómo se de este proyecto interesante en el cual ella está trabajando y a continuación me gustaría ya para ir cerrando el episodio de hoy hacer un ciclo de preguntas que tengo preparado para cada una de las invitadas e invitados según con la organización que están representando el episodio entonces Carmen ya nos adelantó un poquito sobre este proyecto del IFT a Wikimedia y específicamente a su proyecto estrella Wikipedia cierto entonces que Irene Pepe Alex nos puedan profundizar cómo le afecta esto desde el punto de vista de Creative Commons de derechos digitales de los derechos humanos en entornos digitales y así ok y finalmente ya para terminar con la esperanza viva cierto que ya más o menos he ido comentando durante el episodio es mostrar que existe esta campaña y existe una página web asociada que se llama salvemosinternet.mx donde todas las personas podemos hacer algo y eso a mí me parece que es algo súper importante de comunicar entonces si les parece bien comenzamos con Ana y ya luego seguimos con el resto de las invitadas y los invitados bueno el proyecto del glosario no es un glosario específico sobre la neutralidad de la red sino es parte del proyecto de la revista 404 que llevamos en el centro de cultura digital como parte de ese proyecto tenemos un glosario de términos críticos o que bueno buscamos hacer un poco el rastreo a veces etimológico también de los términos que se están describiendo pero con un acercamiento crítico o reflexivo y en este caso para acompañar el lanzamiento de este podcast estamos trabajando en la redacción del término de neutralidad de la red que hasta ahora justo hemos visto que atraviesa estos tres escenarios que les comentaba antes del mercado los reguladores y los usuarios en este caso como es un proyecto dedicado a la divulgación o a la difusión de las ideas o de las perspectivas críticas y reflexivas sobre la tecnología pues va enfocado a los usuarios más allá de comprender como todos los como las fricciones o los detalles que pueda haber a nivel comercial entender cuál es la relevancia de como usuarios tener la garantía de que se procure la neutralidad de la red y pues nada una de las fuentes que nos hemos encontrado recientemente es un artículo que se llama algo así como la red que realmente nunca fue neutra y cuestionan todo esto ¿no? de cómo la por ejemplo la web 2.0 que justo es en los 90 cuando empieza más fuerte el debate de la neutralidad de la red ya es un momento en el que internet está comercializado ¿no? y que todas estas cosas están en riesgo ¿no? o sus valores primarios digamos están en un terreno ya más pues capitalista y demás de competencia y etcétera y pues curioso uno de los como primeros referencias que se hace a una red o a un sistema que no discrimine entre los niveles de contenido es de 1800 y tanto cuando se lanza la red de telégrafos en Estados Unidos y hay un discurso que dice algo así ¿no? como que esta nueva red debe privilegiar que todos los mensajes se transmitan de la misma de la misma manera sin discriminar a excepción de los del gobierno ¿no? como que ahí también ya vienen esos pequeños este como los peros o las letras chiquitas que pues nos siguen acompañando hoy en día entonces ese es el proyecto de que igual es una es una plataforma en la que han colaborado tanto Pepe como Irene y que está abierta para seguir este y otras conversaciones gracias Ana oye ¿y para cuándo tienen fecha de lanzamiento más o menos? yo creo que en unas tres semanas igual ajá lo vamos a ir compartiendo y cuando tengamos este también el podcast editado para que salgan a la par ah bueno es que el podcast va a salir la próxima semana así que yo creo que ah entonces le metemos pero bueno ahí lo coordinamos por interno así lo vamos ahí podemos probar una reunión de trabajo con la gente del CCD por GTS ahí para estar oye y antes de partir muchas gracias Ana y antes de pasar a las preguntas a cada una de las invitadas y los invitados tengo una pregunta y que no quisiera aprovechar este panel con todos nuestros y nuestras Avengers y Liga de la Justicia de Internet de México para preguntarles porque es algo que a mí me parece que es un poco nebuloso y que yo por lo menos no lo entiendo claramente entiendo que las empresas proveedoras de Internet pongámosle el nombre que corresponde Telmex claro Movistartigo Telcel AT&T etcétera van a ser las beneficiadas de este anteproyecto ¿cierto? como si ellos fueran los dueños de Internet entonces a mí me queda esa pregunta porque escucho mucho que atenta este anteproyecto atenta a la neutralidad en la red y así entonces yo digo bueno estos proveedores de Internet son los dueños de Internet porque ellos nos dan el servicio o en realidad son parte de son unos trabajadores más para que Internet funcione y se pueda distribuir a toda la población entonces una pregunta de verdad completamente genuina pero creo que sería interesante poder abordarla ¿quién me quiere ayudar? porque vi ahí varios que estaban así como no no son los dueños entonces no sé ¿Pepe? hay un representante de R3B ya me pidió ya me pidió el profesor que conteste nada no como decíamos Internet Internet tiene varios niveles funciona operativamente hablando o funciona en distintas en distintas capas en la forma digamos más sencilla en la mitad estoy tratando de pensar cuál puede ser la metáfora más sencilla pero Internet es justamente esta red donde hay múltiples nodos y está completamente descentralizada y esto es una gran ventaja porque no hay per se un digamos un centro que tú puedas de pronto censuro este punto de la red y se cae todo Internet Internet no se cae se podría debilitar se podría hacer menos fluida la comunicación sí podría pasar eso pero no como tal se cae Internet o se rompe Internet porque yo sesga alguno de esos nodos que componen la red en ese sentido en un sentido técnico no podríamos hablar de que los proveedores de acceso a Internet sean los dueños de Internet los proveedores de acceso a Internet lo que hacen es que a través de una oferta comercial extienden infraestructura y sí sí lo hacen invierten en infraestructura pero no son el único actor que puede invertir en infraestructura podemos tener a los estados los estados también pueden invertir en infraestructura está el caso por ejemplo de comunidades más autónomas exactamente justo iba por allá en el sur de México las comunidades de Oaxaca y comunidades súper rurales tienen han empezado a hacer sus propias redes porque en algún momento Telcel con esta eslogan que tiene que todo México es territorio Telcel bueno eso es una gran mentira las comunidades indígenas bueno las comunidades rurales de Oaxaca fueron a decirle a Telcel oye queremos internet no recuerdo ahora los nombres y Telcel les dijo que no porque no era rentable para ellos ahora esto no no lo digo yo hay un informe que en este momento no recuerdo el nombre pero que lo lanzaron hace como unos tres años en la UNAM en la facultad de ciencias políticas así que ahí cualquier persona lo puede leer y las experiencias son muy bonitas si justo iba eso por un lado quería mencionar como la labor del estado por generar la infraestructura rápido el caso en México de CFE internet para todos para todas y todos que está tratando de utilizar fibra oscura fibra óptica oscura que es fibra óptica que no está optimizada para la transmisión propiamente de llegar a la conectividad de las personas pero que esté extendida y que ha estado bajo licitación hay una idea de que de pronto el estado pueda generar un proveedor de acceso a internet que cobre como te cobra Telmex Megacable etcétera pero que esté subsidiado para llegar a las personas que menos recursos tienen o que están más alejadas otro caso puede ser por ejemplo en México telecomunicaciones indígenas comunitarias TICSSA que trabaja en Puebla Oaxaca Chiapas Guerrero y que además consiguieron así que Hacienda y Crédito Público les diera una extensión fiscal para no tener que pagar cientos de miles de pesos o millones de pesos por llevar más internet hacia la gente en el caso de Argentina Alter Mundi que también ha creado este tipo de redes comunitarias redes que funcionan de distintas maneras pero al final del día nos conectan a internet desde otros modelos puede ser desde un modelo cooperativo puede ser desde un modelo no capitalista donde no hay como toda una ganancia sino hay una reinversión modelos bien interesantes de conectarte por hora por ejemplo internet sabes que tengo internet pero solamente de tal hora a tal hora porque es a la hora a la que lo necesito o tales días modelos que se alejan de este el modelo central comercial que nos han hecho creer que el internet de las zonas urbanas es el internet en general o el derecho al acceso a internet de las zonas urbanas el derecho al acceso a internet pongo como ejemplo nada más para contrastar la política de internet de México conectado del sexenio pasado el presidente Enrique Peña Nieto lo que hace es que se traza la estrategia digital nacional un plan de generar 200 mil puntos de conectividad inalámbrica en escuelas hospitales oficinas etcétera se dan cuenta que es demasiado y lo reducen a 100 mil y lo centran en escuelas así logran 100 mil y ya dijeron que ya cumplieron ¿qué es lo que ocurre? en realidad ahí cuando se tiene que hacer el estudio para ver a dónde llego dónde falto ese estudio de alguna forma se le da a las empresas las empresas eligen esos puntos donde se va a poner ¿por qué? porque las empresas eligen a pesar de que es una política de estado las empresas eligen con base en dónde si yo meto internet en esta colonia meto internet puedo de pronto generar una suficiente masa crítica para que me salga económicamente viable después tender red hacia allá entonces también es perverso incluso una política de estado de voy a aumentar el acceso a internet si lo voy a intentar lo voy a aumentar como un anzuelo para que después las mismas empresas que de alguna forma proveen internet tengan un interés comercial en extenderlo cuando debería haber este interés por extenderlo desde lo constitucional desde que el acceso a las tecnologías de información y comunicación es un derecho constitucional está garantizado en el artículo sexto entonces si hay una noción de pronto de que parece que la industria como invierte y si lo hace invierte en infraestructura es la dueña de internet no no es la dueña la forma más sencilla de verlo es aquello que genera demanda para usar internet somos las y los usuarios porque somos quienes creamos contenidos servicios y aplicaciones somos quienes generamos la razón para quererte conectar si no estamos nosotras si no estamos nosotros no hay razón para que te quieras conectar no hay razón para que quieras internar en tu casa si no es para ver memes de gatitos y ver videos de gente que hayan en youtube no sé si no hay eso y muchas cosas más valiosas por supuesto no hay una motivación para que yo contrate internet y se caen las empresas entonces creo que esa es la forma más sencilla de decirle no son dueñas no son dueños de internet son parte si de un ecosistema junto con una comunidad técnica junto con una comunidad social junto con el estado por supuesto pero no pueden ponerse en un sitio preponderante únicamente por ese argumento económico muchas gracias Pepe y hay un hay un término o un concepto que tocaste que me gustó mucho y es que el internet cuando lo pensamos así como si fuera sabemos que es la red de redes pero lo pensamos como si fuera algo homogéneo y uniforme al parecer es la materialización de la europanización de internet entonces que en las ciudades tenemos internet así como ya nos llega a las casas los tenemos en nuestros teléfonos celulares pero no en todo el territorio es así entonces nos has presentado ejemplos incluso mencionaban los de varios estados de aquí de México también el caso de Argentina y por YouTube nos dicen que en Colombia también tienen Medellín Libre creo entonces claro ahí haciendo el contraste uno puede también llegar a entender bueno el internet que tenemos en las ciudades sí pasa por un proceso en donde se meten estas empresas y también invierten en infraestructuras pero en otros lugares donde para ellos no es rentable también se está desarrollando internet y ese desarrollo de internet es comunitario es como lo dicen en el libro de Creative Commons es de los comunes entonces así lo están construyendo y así lo estamos construyendo entonces no solamente o sea a ver qué quiero decir podemos tener internet incluso sin las empresas proveedoras de internet o sea existe esa opción y es real y ya existe entonces para que nos quitemos un poco el susto miedo el cuco diríamos en Chile de que no pues si no sé mega no sé qué no me sé ese nombre el Telmex y Telmex y todas esas cosas no nos quieren dar internet o no suben los planes bueno sí lo pueden hacer pero pero pues en realidad no no son los dueños de internet Pepe adelante sí es un comentario rápido es un poco un comercial también al revista 404 este hace poco con Ana que cuando hizo un justo un artículo sobre las metáforas del internet y es bien interesante cómo pensamos internet y a mí me impactó mucho una película que salió creo el año pasado que se llama Wi-Fi Ralph de Pixar porque lo que intenta hacer es una metáfora del internet y la metáfora que tiene la digamos esta visión del norte global estadounidense internet es una ciudad ¿no? el edificio central más grande es Google es un edificio así Amazon es un centro comercial o sea nos han vendido la idea de que internet es esta ciudad pero esta ciudad dentro de la dinámica blanca heteropatriarcal justamente esta dinámica capitalista donde incluso cuando hablas de los lugares donde hay virus donde hay riesgo se hace tras el paralelismo con un barrio bajo ¿no? con toda la estigmatización que eso conlleva ¿no? cuando hemos visto que pues en realidad y aquí creo que creo que tanto Irene bueno cualquiera de las de las interlocutoras pero Irene Carmen Alexandra que han hecho muchos este esfuerzos que son también hack feministas nos obligan a repensar internet desde otras perspectivas desde otras latitudes e incluso este nosotras y nosotros desde el sur global tenemos que empujar esta discusión de que el internet no se perciba como este paralelismo a la a la urbe capitalista movida por el consumo ¿no? y las reglas que quiere poner el IFT son reglas manufacturadas con esa imagen en la en la cabeza ¿no? que creo que es algo que hay que entender eso es también lo que está en disputa como nosotros nosotros como mexicanas como mexicanos como integrantes de este otras alteridades podemos pensar internet o sea entiendo bien si entiendo bien lo que dices es como que en este momento internet por lo menos en México está en la disputa entre o ya convertirse de plano en un bien de consumo o en un derecho para las personas creo que esa es como la disputa o la lucha que se está dando ahora no sé si la interpreto bien entonces hay que ponerse a luchar por esto o sea es como la educación ahora yo lo digo y me hago cargo de 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 lo que pasa en mi país en Chile nuestro presidente lo dijo en conferencia de prensa abierta hace algunos años la educación es un bien de consumo y justamente todo el estallido social que ha estado pasando en Chile desde el 18 de octubre del año pasado el 2019 es porque no queremos ni que la educación ni que el agua ni que la electricidad ni todas esas cosas sean bienes de consumo sino que queremos que sean derechos de las personas ¿ya? y me parece que internet con con toda la que el internet con todo lo que está representando actualmente pues también podemos luchar para que se convierta en uno de los derechos de las personas así que bueno muchas gracias por la reflexión y ahora ya para ir finalizando las preguntas que tenía para cada uno de ustedes en el caso de por ejemplo Alex que es parte de derechos digitales ellos son una ONG que están muy preocupados por ciertos derechos de las personas en los entornos digitales como la libertad de expresión y la privacidad entonces ¿en qué sentido este anteproyecto del IFT atenta contra esas contra estos elementos de las personas llámese libertad de expresión y la privacidad que ya más o menos lo habían comentado un poquito pues es interesante porque también bueno desde derechos digitales tenemos esta perspectiva más regional entonces por ejemplo viendo lo que ha sucedido en Venezuela y también bueno en Venezuela particularmente con los bloqueos masivos de internet para nosotros es un poco pues un cautionary tale me puse un poco Marta de baile ahí perdón pero es como un poco pensar en estas cuestiones son ejemplos que estamos viendo de cosas que ya están sucediendo en la región y que se puedan implementar en México pero además también es complicado porque hay otras cuestiones particularmente ahora que pensamos en privacidad y en el contexto de la pandemia en Ecuador no sé si algunas de ustedes hayan leído por ahí noticias respecto a que a raíz de estos intentos súper tecnooptimistas slash macabros por reducir el riesgo de la pandemia se han implementado tecnologías que a partir de cuestiones de geolocalización intentan como ver dónde están desplazando las personas que pueden ser posibles casos positivos o incluso falsos positivos de coronavirus entonces este tipo de usos o más bien abusos de la tecnología son cosas que no son ya como futuros distópicos o sea son cosas que estamos viendo en el día a día en la región en diferentes países y que de implementarse regulaciones como las que propone el anteproyecto del IFT podría legalizarse hasta cierto punto que estos abusos se llegaran a cabo y es lo que estamos intentando evitar entonces desde la reflexión que hacemos nosotros es más como una especie de comparativa de casos viendo las medidas que ya se han tomado en otros países y ver cómo se podrían o cómo dialogan estas iniciativas por parte de la sociedad civil sobre todo para frenar como esfuerzos o sesgos como no sé convenientemente ingenuos por parte del gobierno o actores de poder para justamente ir reclamando más poder a partir de la tecnología no sé si respondí la pregunta o si hay algo más para mí sí sí perfecto perfecto Alex además lo hiciste en un tiempo muy breve que ya estamos por finalizar ahí no voy a decir quién me está presionando cierto pero usa lentes bueno y para el caso de bueno Irene en el caso de Creative Commons uno de los objetivos de Creative Commons es la liberación del conocimiento en distintos campos como la educación la cultura y la ciencia cómo afecta a ese objetivo que se pone Creative Commons este proyecto del IFT pues justamente nos 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 afecta en la en las licencias en sí ahí por ejemplo me sirve mucho lo que tanto Carmen comentó en su participación cuando hablaba de Wikipedia y y esta problemática que puede existir de que de que nada más leas pero no te dejen editarla o este tipo de cuestiones y aunado con lo que hablaba también muy atinadamente Pepe cuando hace esta analogía de Ralph en la en analogía de internet esta película me parece que estas estas dos imágenes me sirven para retomar que en el caso de Creative Commons una de las cosas que más nos preocupan o en donde más nos afecta es que pone en riesgo la horizontalidad de las personas autoras ¿no? y a qué me refiero con esto y es que las licencias Creative Commons una de las cosas que plantean o que o que buscan es que la gente pueda subir sus contenidos que se les dé el crédito pero que puedan utilizar otras obras para remixearlas este hacerlas no sé de un poema que puedas hacer una canción que puedas hacer una película que se yo o sea como como el como se construye la cultura ¿no? que al final es retomando cosas de todas las personas si esto se ve afectado si la neutralidad en la red de la cual ya hemos hablado todo este tiempo se ve afectada puede llegar a pasar que no podamos acceder ¿no? a ciertos contenidos y por lo tanto no podamos no sé si hay un repositorio este de la World Wide Web si hay alguna página www en la que no se puede acceder pues esta horizontalidad y esta idea de poder retomar para remixear se ve pues completamente amenazada ¿no? porque entonces ya no podría yo retomar la obra o pieza de esta persona para ni siquiera dándole el crédito esa es una problemática me parece grave porque obviamente esto dentro de esta estructura de capitalista de esta este metáfora de la gran ciudad en donde hay monstruos que generan que ni siquiera están generando contenido sino más bien están administrando el contenido que generamos pues evidentemente ellos van a tener las de ganar porque serán sus contenidos los que se vean ¿no? en cambio cuando si la neutralidad se ve amenazada las pequeñas o no quiero decir pequeños autores en tanto tamaño sino que personas que no pertenezcan a una gran consorcio o algún que no estén alojados ¿no? en un gran edificio como pueden ser estas grandes empresas pues sus contenidos van a ser mucho menos prioritarios o van a ser mucho menos visibilizados entonces me parece que una de las metáforas que me sirven para cerrar el cómo nos afecta tanto a tanto a Creative Commons como la apertura del conocimiento como a las personas de a pie es que como toda la estructura de desigualdad en la que vivimos los más afectados serán las los que están digamos los más desfavorecidos y las más desfavorecidas o sea quienes no tienen la infraestructura quienes no están necesariamente generando o estando dentro de toda esta amalgama tan poderosa y tan grande y pues siempre en las jerarquías sociales o sea va a haber cuerpos que van a verse más afectados que otros van a haber contenidos que se van a ver más afectados que en otros y como pasa en la estructura capitalista pues ya sabemos quiénes son esos que están menos beneficiados ¿no? las personas en la periferia las personas que no tienen acceso las que tienen bajo internet obviamente las que no tienen la capacidad de hacer un pago ¿no? para hacer este tipo de paquetes de internet entonces pensarlo así también es útil ¿no? o sea pensarlo en Creative Commons que subrayo nos afecta mucho en la horizontalidad de los autores y en no ver la línea guía o la línea de ver sobre hombros de qué gigantes nos subimos porque así se genera la cultura en hombros de gigantes y ver desde dónde viene toda esta generación y todos los links y todas las autorías de las diferentes obras pues también va a afectar en cuanto a la cultura en su conjunto ¿no? porque al final de cuentas los beneficiarios siempre son estos como bien apuntaron que se creen los dueños de internet solo por haber puesto las infraestructuras y ya como muy probablemente esta sea mi última intervención probablemente pensar también en este en cómo repensamos internet no solamente sí claro en los fierros y tal sino en cómo lo imaginamos y en cómo aprendemos a hacerlo ¿no? porque nos cambia la vida cuando montamos un servidor aunque sea chiquitito y empezar a ver que ah claro o sea podría no usar la conexión de Telmox ah claro podría usar esto ¿no? y empezar a fomentar autonomías que ya se mencionaron muchos ejemplos ya no voy a repetir pero que creo que eso también nos ayuda a repensar el internet de otra manera y no en esta gran ciudad pero bueno desde Creative Commons estamos preocupados sobre todo en la horizontalidad autoral el hecho de que todas las las obras tengan la misma este jerarquía o nuevamente pensar en horizontalidad y que pues no haya la posibilidad de acceder a contenidos ¿no? que esto sería sumamente grave muchas gracias Irene estaba activando el micrófono muchas gracias por tu intervención y también me gustaría aprovechar de preguntarle a Pepe desde su rol en R3D y que incluso en el sitio oficial tiene una frase que es muy bonita que me gustó dicen que ellos están preocupados de los derechos humanos en los entornos digitales o en el entorno digital entonces ¿cómo afectaría justamente a los derechos humanos este anteproyecto o la aprobación de este anteproyecto del IFT? Bueno creo que al ingresar a Saludemos Internet.mx hay una explicación mucho mucho más detallada que invito a todas y todos los que nos están viendo a que ingresen al sitio a que lean con cuidado todo lo que exponemos ahí todos nuestros argumentos están ahí más los argumentos de otras organizaciones como el caso del Creative Commons es muy elocuente también lo pueden encontrar ahí el que mandamos desde Wikimedia México y la función Wikimedia en Estados Unidos también es sumamente elaborado creo que está en riesgo perder el habilitador más grande de derechos que tenemos que es el Internet hay que entender a Internet como un potenciador del acceso a otros derechos normalmente lo pensamos inmediatamente en la libertad de expresión e inmediatamente en el acceso a la información pero también como estamos viendo en estos días el derecho a la salud el que nos podamos enchufar a las 7 de la noche a ver la conferencia vespertina es parte de cómo ejercemos nuestro derecho a la salud entonces hay que pensar eso y creo que para dejarlo de forma muy sucinta el impacto es vamos a perder el vehículo más grande que hemos tenido como humanidad como conectividad en acceder a otros derechos en potenciar otros derechos y en reducir ciertas brechas que históricamente debemos reducir desde hace mucho tiempo entonces eso es lo primero y retirar la invitación una y otra vez a que ingresen a salvemos internet.mx que sigan en las redes sociales no solo de R3D todas las organizaciones Rígimea México Derechos Digitales Creative Commons México SocialTIC Tierra Comuna hay muchas muchas organizaciones somos más de 30 entre organizaciones colectivas colectivos personas interesadas y estamos todo el tiempo de aquí a mayo a la fecha que se designe vamos a seguir ahí empujando eso y este y un último mensaje al público lávense las manos como el IFT se quiere lavar las manos de su responsabilidad por proteger la neutralidad de la red ha sacado aplauso Pepe con su última frase sí muy bien muy bien muchas gracias Pepe Ana Carmen ustedes ya más o menos hablaron de lo de los arios lo de Creative Commons no sé si quieren ampliar algo más de sus intervenciones anteriores no pues yo nada más recordarles que se siguen recibiendo los comentarios que es importante que lo compartan con sus amigos amigas con familiares que es muy bueno lo que dijo Pepe no no lávense las manos pero solamente para la higiene más bien acá no se laven las manos y entren al sitio compartan nuestras redes sociales es muy importante porque el internet que conocemos al día de hoy puede desaparecer y está en nuestras manos defenderlo entonces pues las convoco a todas y a todos para para hacerlo y pues eso es todo agradecer mucho este espacio agradecer también al CCD por por hacer este podcast y pues bueno igual difundirlo muchas gracias Carmen oye y para finalizar me gustaría hacer un ejercicio y es me gustaría compartirles mi pantalla y mostrarles el sitio y hacer una especie de simulación de qué debería hacer cada una de las personas que nos está viendo para colaborar con la campaña Salvemos Internet todas las personas y cada una de ellas pueden enviar un comentario al IFT y ahora toda esta Liga de la Justicia Mexicana de Internet la hizo súper fácil así que yo voy a compartir mi pantalla voy a mostrar el sitio web entonces no lo voy a estar viendo ustedes entonces cualquiera por favor que abra su micrófono y me diga así tal cual qué tengo que hacer ok entonces a ver si esto no se cae perfecto aquí estoy en mi navegador de Firefox cierto importante eso y estoy en el sitio web salvemos internet punto MX entonces aquí está la explicación que decía Pepe la neutralidad de la red está en riesgo y ya está y este principio por el cual los proveedores de acceso a internet como Telmex Easy AT&T deben transportar el tráfico de datos sin bloquear favorecer o perjudicar a ciertas aplicaciones contenido de servicio pero ahora está en peligro y necesitamos actuar aquí hay un video que está hecho genialmente también acá está que se extendió el plazo hasta el 5 de mayo hay un contador y acá viene la parte importante entonces no sé si alguien puede abrir el micrófono para que les cuento perfecto entonces Alex ¿qué tengo que hacer yo como Sergio para enviar el comentario al IFT? ok primero ahí donde viene este espacio para escribir trono completo puedes escribir trono completo o no pero mejor sí como quieras después puedes escribir tu correo electrónico al lado y abajo donde viene tu comentario si tú no escribes algo que igual está bien que no escribas algo aquí al lado vemos como esta tablet donde viene ya un texto predeterminado es el texto que se envía entonces si tú no escribes un comentario se va a enviar este texto pero igual puedes tener la opción de escribir lo que tu corazón te pida que escribas en ese momento ok oye entonces no necesito copiar todo esto no y pegarlo acá ya se envía automáticamente así es perfecto pero puedo añadir algún comentario exacto aquí vemos el tiempo de escritura Sergio ¿qué? yo voy a hacer una claro voy a hacer una pequeña intervención porque es muy importante me parece lo que está haciendo Sergio que también hablarlo desde su postura como profesor y cómo es que internet le sirve para este pues no solamente para sus clases sino para poder articular toda una red docente a nivel latinoamericano o sea estoy leyendo lo que está escribiendo pero además hacer notar que es importante como bueno como bien dijo Alex si no quieren anotarlo se va a mandar de manera automática pero también estaría bien bueno que se pudieran hacer este tipo de comentarios en tanto que se sepa que las personas que están escribiendo son no solo ciudadanos este informados sino también profesionales que están pues pues muy al tanto de que esto les puede afectar ¿no? a su vida este profesional y social ¿no? y también pues por supuesto hacer el hincapié que este no solamente Sergio está utilizando un navegador libre sino que creo que también si no mal veo su sistema operativo también es libre así es si uso Ubuntu el más de usuario de la distribución Genebulinus pero bueno es libre eso es importante ya entonces pongo mi comentario ahí por favor si IFT por favor no mates a la comunidad geogero latinoamericana y y luego ¿qué hago Alex? enviar tu mensaje al IFT ya perfecto y ya le envío el mensaje ahora todos los datos que puse ahí son reales me esperé hasta esta hasta la grabación del episodio para poder hacerlo justamente y y ya ¿y listo? sí y puedes también asomarte ya el aviso de privacidad por si quieres ver qué va a pasar con justo esos datos reales que acabas de compartir perfecto entonces acá está el aviso de privacidad perfecto lo puedo revisar muy bien muchas gracias y bueno acá están cuáles son las amenazas están escritas en un lenguaje de humanos no como el anteproyecto ¿cierto? entonces habla de la censura la priorización pagada la invasión a la privacidad la opacidad impunida y acá está la coalición o quienes forman la coalición a quienes debemos agradecer por formar esta liga de la justicia en defensa de internet en México y ahora muy importante ayer veía un video de un de un colombiano de creo que es una empresa incluso privada se llama Platzi pero él se leyó todo el anteproyecto son siete páginas que hizo el IFT en cinco años cada vez acá lo leyó y dijo bueno esto es para México pero si en México esto se aprueba eso abre las puertas a que todos los gobiernos en Latinoamérica puedan hacer algo similar así que si bien en este momento en este momento nos está tocando a las personas que estamos en México sin duda si esto se aprueba ah ahí está Platzi si es parte de los chicos y chicas buenas si es este Freddy Vega Freddy Vega el fundador de Platzi fue el que hizo un video que está acá además yo lo vi aquí en la página y está súper bueno el video así que oye y acá ¿podemos poner el logo de Aula Abierta? sí por supuesto con gusto lo incorporamos perfecto porque desde Aula Abierta este podcast que hacemos en colaboración con el Centro de Cultura Digital justamente ese es nuestro objetivo y es abrir todas estas temáticas que tienen que ver a lo digital pero no solo a los fierros ¿cierto? sino también a las cosas que inciden en términos sociales entonces bueno aquí creo ya ahí sí los mostré todos aquí donde dice participa también está buenísimo porque tienen un montón de imágenes memes videos que bueno no voy a forzar a mi internet para que siga cargando cosas porque si no nos va a botar de nuevo así que no voy a atentar a la suerte mejor así que ya estaba viendo los mensajes bueno entonces a todas las personas que están conectadas por favor ingresen a salvemos internet punto mx y realicen la misma acción que hicimos en este momento en donde me estuvo guiando Alex lean la declaración que hizo toda esta coalición de salvemos internet incluso parte del editorial que hice al inicio de este episodio tiene un párrafo de ese texto que está muy bonito leanlo completo envíen sus comentarios pongan sus datos y denle click al botón ahí que dice enviar comentarios al IFT ahora y ya para finalizar si todo esto acaba bien si juntamos 70 millones de comentarios ¿cuál es el escenario que se presentaría a continuación? ¿o qué debería pasar? si nadie se quiere comprometer estaba buscando el botón del micrófono hay que aclarar algo este mecanismo es no vinculante es decir no porque lleguen 100 mil 200 mil 20 mil 70 millones de comentarios que decir que el IFT tiene que acatar pero entre más participemos más presión le ponemos al instituto y eso sabemos que al final la presión de la opinión pública la presión no solo del apoyo que recibimos de la ciudadanía y de la sociedad civil sino como pudiste ver también hay universidades y centros de estudio ahí está la Universidad de Guadalajara está representada la UNAM también está la Universidad Iberoamericana de Puebla o sea hay instituciones hay empresas ¿no? el caso por ejemplo de Platzi que bien decías por ejemplo hay otro proveedor un operador móvil virtual llamado Simpli que también está ahí poniendo suscribiendo lo que decimos la misma fundación Wikimedia a nivel internacional Access Now que es otra organización a nivel internacional entre más presión haya más consideración deben tener las y los comisionados del IFT a la hora de discutir esto el proceso como bien se dijo es se somete el anteproyecto de consulta pasan los días de la consulta se tiene los comentarios se tienen que publicar pueden entrar ustedes a ift.org.mx buscar la consulta y ver ahí cómo se están subiendo en lote los comentarios que están llegando el IFT tiene que leer esos comentarios tiene que contestar o sea eso sí es un hecho tiene que decir por qué es procedente o no es procedente lo que nosotros les estamos diciendo entonces una vez que pase eso en teoría toman todas las críticas y las observaciones que hicimos al proyecto para redactar un nuevo proyecto que se presenta ante el pleno y es el que se vota hay algo que es muy importante decir y es una posición de toda la condición la neutralidad de la red no es un tema que se negocie no es como ah ya nos dieron esto pero nos dejaron previsión pagada pues ni modo esto es todo lo que está mal con este proyecto y si está mal habrá que perseguir otras estrategias que pudieran ser judiciales estrategias que puedan ser legislativas y que estamos preparadas al long game a seguir el camino a largo aliento en esto tan estamos preparados que saludemos internet ha estado conceptualizado desde 2015 desde el primer año que le tocaba al IFT emitirlo y que ha estado ahí esperando a que saliera este anteproyecto entonces en ese sentido algo que queremos asegurarle a la población y a la gente que nos está apoyando a través de las redes a través de los comentarios es no vamos a soltar ninguna de las treinta y tantas organizaciones este tema no lo vamos a dejar ir no vamos a permitir que nos quiten un internet libre que nos quiten un internet abierto y ahorita estamos participando con los mecanismos que el mismo IFT propone de participación ciudadana pero hay más mecanismos hay más estrategias hay más alternativas que seguiremos persiguiendo en tanto no reculen de esta propuesta que se presentó de este anteproyecto que como efusivamente hemos dicho tiene muchas cosas que deben corregirse entonces eso es lo que viene o sea si sigue la esta esta batalla porque es una batalla en realidad si sigue pero no nada más está limitada al tema de la consulta pública nos ayudan muchísimo participando en la consulta pública entrando como hiciste a la página dejando el comentario pero incluso en un escenario que sea no tan favorable como el que esperamos todavía hay más herramientas y más estrategias para seguir presionando muchísimas gracias Pepe por ese cierre que creo que deja muy en claro que hay un montón de personas que están preparadas incluso profesionalmente no solo de querer echarle ganas que sí pero también personas que profesionalmente están muy preparadas para dar la batalla para que la neutralidad de la red permanezca en México y que eso también siente un precedente para el resto de Latinoamérica así que quiero agradecer a cada una de nuestras invitadas y invitados y para finalizar como siempre les preguntamos por sus redes de contacto o las redes de contacto de las instituciones a las cuales ustedes representan así que podemos empezar por Carmen Justo iba a tomar agua parece Carmen No, iba a tomar un plumón para anotarlas pero no ya Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba metic con K pues y a Wikimedia México la pueden encontrar como Wikimedia guión guión MX en Twitter en Instagram y en Facebook como Wikimedia México y también pues las invito a seguirnos en arroba editatona o editatona en Facebook este es un proyecto no nada más de México es de toda la región entonces esas serían las redes que yo compartiría Muchas gracias Carmen Alex Bueno si quieren seguir a Derechos Digitales pueden visitar la página es derechosdigitales.org y ahí pueden encontrar como artículos publicaciones como llamados todo lo que hacemos después en Twitter estamos como arroba derechosdigital sí es solo derechosdigital en Facebook sí estamos como derechosdigitales y si quieren platicar conmigo enviarme memes gifs lo que sea pueden encontrarme en Twitter como arroba k-a-f-s-o-f-i-t y hablando de las redes libres si quieren irse a más todo ni así pueden encontrarme como arroba safco y ya Muchísimas gracias Alex oye después si me enseñan a participar en estas redes sociales libres porque debo decir que no bueno entonces me pongo en comunicación interna con Alex para ver si me enseña porque no todavía no lo he probado y si tengo como hartas ganas Ana bueno pueden seguir a las publicaciones de la revista 404 y del portal de literatura en las redes del CCD que es arroba ccdmx y a mí yo casi no participo en Twitter pero me encuentran como Anina Medina muchas gracias Ana igual en Twitter arroba ccdmx en Facebook centro de cultura digital lo buscan así y en Instagram también está el ccd lo buscan como ccdmx ok y ¿qué más tenemos? Pepe bueno Pepe está en muchas organizaciones pero con R3B creo que está ya bien pueden seguirnos en r3d.mx es nuestro sitio web hay un blog que se llama contenido libre que mantenemos con contenidos todos los días entonces también está bueno si le echan ahí un ojo en Twitter r3dmx en Facebook r3dmx en Instagram r3dmx entonces ahí es bastante sencillo a mí me pueden encontrar en cualquier red social como Padawan con g con u ahí si quieren conversar conmigo y no tengo Mastodon pero también ya me dieron ganas y días por ahí todas esas redes libres también muchas gracias Pepe y son súper activos en ¿cómo se llama? en Twitter por lo menos yo que es la que más uso así que R3B ahí véanlo si quieren tener buena información de manera permanente todos los días están publicando así que eso me gusta así que recomendado y nos queda Irene por favor sí bueno en Creative Commons México estamos en Twitter como CCMX en Facebook estamos como Creative Commons MX aunque en el buscador también nos pueden encontrar como Creative Commons México pero digamos en la liga es Facebook diagonal Creative Commons MX tenemos también en redes libres aunque ahí por ahí las tenemos todavía un poco desactualizadas pero ya nos vamos a meter en Mastodon estamos como CCMX en Diáspora como CCMX también y en el caso de que nos quisieran mandar un correo electrónico también tenemos un correo electrónico en RiseUp que es Creative Commons MX M-E-X arroba RiseUp punto net igual un correo electrónico con un servicio libre y abierto y en mis redes personales arroba Arenita Soria en Twitter y en Facebook Irene Soria Guzmán no acepto a nadie que no conozca gracias en Facebook quiero decir pero me pueden seguir en Twitter en Twitter sí en Twitter sí la pueden seguir yo ni siquiera he hecho el esfuerzo de buscarte Irene en Facebook porque como yo tampoco uso mucho Facebook aunque tenga bueno igual de todas maneras en las cuentas de las redes sociales de el podcast Aula Abierta ahí dejamos las cuentas de cada una de las invitadas y las instituciones a las cuales están representando entonces pueden ingresar y no se me haya ocurrido hacer esto pero aquí las tenías abiertas entonces nosotros en Twitter estamos como Aula Abierta Pod P-O-D Aula Abierta Pod ahí nos encuentran y acá en las publicaciones de este episodio especial en internet por favor no te caigas ahí está el banner que desde el Centro de Cultura Digital hicieron esta maravilla que está con el con este como avatar feminista de Salvemos Internet está muy bueno hecho por Citlalitun por Citlalitun aquí está el nombre pero no bueno yo yo no la conozco no tengo el clóset todavía de conocerlas pero sí me dieron ganas de escribirle porque es una ilustradora feminista perdón el que me metan sí 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 adelante es buenísima buenísima síganla la amamos sí acá al costado izquierdo ahí sale ilustración y ahí está arroba y el nombre de ella Citlalitun ¿cierto? entonces para que la busquen ahí en redes sociales y acá están las cuentas de cada una de los de las invitadas y de las instituciones que están representando y bueno los dejamos y las dejamos invitados a que también nos sigan en nuestras redes sociales que nos escriban en Twitter estamos como aulaabiertapod arroba aulaabiertapod ya tenemos Instagram aunque no no soy muy amigo de todavía de Instagram pero igual ya hemos publicado y estamos ahí atentos aulaabierta oficial y para quienes ya nos escuchan y quienes están por primera vez esto es un podcast a pesar de que en esta oportunidad estamos haciendo una transmisión en video y nos pueden encontrar en cualquier aplicación de podcast ya sea Spotify Apple Podcast YouTube iVoox SoundCloud entonces nos buscan así como aulaabierta simplemente aulaabierta y va a aparecer el logo de nuestro podcast nos encuentran se pueden suscribir nos pueden escribir pueden escuchar los episodios como les decía en el episodio 3 estuvo Carmen hablando sobre Wikimedia México en el 5 estuvo Irene Soria hablando sobre Create Common México y esperamos invitar a Pepe, Alex y Ana a un nuevo episodio para que nos cuenten de sus proyectos y de sus instituciones así que bueno estoy súper emocionado y agradecido con todas y todos los invitados los invitados y las invitadas y así también con cada una de las personas que nos han estado viendo en vivo siguiendo esta transmisión así que el episodio ya en formato audio podcast va a estar la próxima semana así que en cuanto ya esté listo lo vamos a publicar por nuestras redes sociales y bueno nos vemos en una próxima ocasión enviar los comentarios al IFT y como siempre nos vemos en una próxima oportunidad y gracias totales chau 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 gracias a todos a todas bye 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 gracias gracias bye a ver quién se desconecta primero es que Rodrigo Rodrigo es el que tiene que apagar la ya apagé la transmisión si no no quería votar primero tú cuelga tú muchas gracias a todos esa fue la primera parte del podcast no vayan a comer algo y regresamos a la parte 2 oye de verdad de verdad muchísimas muchísimas gracias yo por mi parte también estoy muriendo de calor acá porque tuve que cerrar la ventana y todo pero es nada comparado con todo el esfuerzo que están haciendo ustedes en estos días lo más probable es que tengan que trabajar que hacer otras actividades así que de verdad de todo corazón les agradezco que hayan estado que se hayan tomado estas que dos horas y media para estar conectados acá si es verdad que a los latinos nos gusta hablar así que de verdad y luego este grupo y luego este grupo también particularmente oye de verdad por lo menos de mi parte Aula Abierta es un proyecto en conjunto entre el Centro de Cultura Digital y mi persona entonces a mí de verdad me gustaría ofrecer el espacio de Aula Abierta para que podamos funcionar como un canal de difusión de las actividades que están haciendo en la campaña Salvemos Internet y luego no lo dejes pasar mándanos la adhesión y lo subimos al sitio perfecto lo envío al correo a la cadena de correos que empezó o mándamelo directo a mí yo me voy a hacer el sitio entonces con eso buenísimo y sobre cuando esté lista la liga para que la subamos también a la página claro que sí claro que sí y bueno cualquier cosa que les pueda ayudar en términos de difusión de esta parte más como de abriendo estos temas difíciles acá las puertas de Aula Abierta están abiertas para todas y todos ustedes bien muchas gracias también la ventanilla de la revista está siempre abierta y este pues igual próximamente vamos a sacar unas convocatorias de artículos para que también por si la pueden circular con sus alumnos o demás colegas muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias bye gracias bueno que esté muy bien y nos estamos teniendo gracias gracias nos vemos un mes gracias